La puerta secreta al éxito de Florence Scovel Jean, traducción y adaptación realizada del libro original por el canal 7 Dharma. Durante muchos años, Florence Scovel Jean enseñó metafísica en Nueva York. Sus clases fueron muy concurridas. De esa forma, ella tuvo los medios para comunicar a una gran cantidad de personas la enseñanza. Tanto en América como en el extranjero, sus libros han tenido una amplia divulgación. Según se ve, posee una habilidad única para llegar a los sitios más remotos e insospechados de Europa y de otras partes del mundo, dado que de cuando en cuando hay alguien que se encuentra con la verdad después de encontrar en el sitio menos imaginado un libro de Florence Scovel Jean. Un secreto de su éxito es que siempre fue ella misma, familiar, informal, amigable y con un gran sentido del humor. Jamás quiso escribir para tratar de asombrar ni de dar una idea conservadora. Gracias a esto, logró que miles de personas se interesaran y pudieran tomar el mensaje espiritual de un modo convencional y digno, y que al menos al empezar estuvieran dispuestos a saber los textos elementales de metafísica. Ella misma fue muy espiritual, pese a que habitualmente lo ocultaba detrás de sus actos y con un supuesto trato indiferente que le daba el tema. Instruía de una forma sencilla, cómoda y por medio de ejemplos cotidianos, aquello que fuera sistemático o académico no iba con ella. Antes de volverse maestra de la verdad, se había dedicado al arte e ilustración de libros, perteneció a una de las familias más antiguas de Filadelfia. El presente libro está elaborado con las anotaciones y apuntes que nos dejó Florence Scovel. Esperemos que obtenga una gran difusión. La puerta secreta al éxito Así que el pueblo gritó cuando los sacerdotes soplaron con las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta y la gente gritó con un gran grito, que el muro cayó de plano, de modo que el pueblo subió a la ciudad, cada hombre delante de él, y tomaron la ciudad. Josué 6.20 A un hombre exitoso siempre se le pregunta, ¿cuál es el secreto de su éxito? La gente nunca le pregunta a un hombre que es un fracaso, ¿cuál es el secreto de su fracaso? Eso es bastante fácil de ver y nadie está interesado en saberlo. La gente sí quiere saber cómo abrir la puerta secreta al éxito. Para cada hombre hay éxito, pero parece estar detrás de una puerta o una pared. En la Biblia hemos leído la maravillosa historia de la caída de los muros de Jericó. Por supuesto, todas las historias bíblicas tienen una interpretación metafísica. Hablaremos ahora de tu muro de Jericó, el muro que te separa del éxito. ¿Qué tipo de muro has construido alrededor de tu Jericó? A menudo es una pared de resentimiento. El resentimiento a alguien o resentimiento a una situación cierra todo apagando lo bueno para ti. Si sientes que eres un fracaso y te resientes por el éxito de otra persona, estás manteniendo lejos tu propio éxito. He dado la siguiente afirmación para neutralizar la envidia y el resentimiento. Lo que Dios ha hecho por los demás, ahora lo hace por mí y más. Una mujer estaba llena de envidia porque un amigo había recibido un regalo. Ella hizo esta afirmación y un duplicado exacto del regalo le fue dado, además de otro presente. Fue cuando los hijos de Israel gritaron que los muros de Jericó cayeron. Cuando tú haces una afirmación de la verdad, tu muralla de Jericó se tambalea. Le di la siguiente afirmación a una mujer. Las paredes de la falta y el retraso ahora se desmoronan y entré en mi tierra prometida bajo la gracia. Ella tenía una imagen vívida de caminar sobre un muro caído y recibió la demostración de su bien casi inmediatamente. Es la palabra de realización la que provoca un cambio en tus asuntos. Las palabras y los pensamientos son una forma de radioactividad. Tomando interés en tu trabajo, disfrutar de lo que estás haciendo, abre la puerta secreta del éxito. Hace varios años fui a California para hablar en los diferentes centros a través del canal de Panamá y en el barco conocí a un hombre llamado Jim Tully. Durante años había sido un vagabundo. Se llamaba a sí mismo el rey de los obreros que emigran. Era ambicioso y aprendió una educación. Tenía una imaginación vívida y comenzó a escribir historias sobre sus experiencias. Él dramatizó la vida del vagabundo, él gozó de lo que él hacía y se convirtió en un muy acertado autor. Ahora es famoso y próspero y vive en Hollywood. ¿Qué fue lo que abrió la puerta secreta al éxito de Jim Tully? Dramatizar su vida. Estando interesado en lo que estaba haciendo, sacó el máximo provecho de ser un vagabundo. En el barco todos nos sentamos en la mesa del capitán, que nos dio la oportunidad de hablar. La señora Grace Stone también era un pasajero en el barco. Había escrito El té amargo del General Jen y se dirigía a Hollywood para convertirla en una película. Había vivido en China y se inspiró para escribir el libro. Ese es el secreto del éxito, hacer que lo que tú estás haciendo sea interesante para la gente. Interésate por ti mismo y otros te encontrarán interesante. Una buena disposición, una sonrisa, a menudo abre la puerta secreta. Los chinos dicen, un hombre sin un rostro sonriente no debe abrir una tienda. El éxito de una sonrisa se puso de manifiesto en un cine francés en el que Chevalier tomó el papel principal. La película fue llamada Con una sonrisa. Uno de los personajes se había convertido en un ser pobre, lúgubre y casi abandonado. Le dijo a Chevalier de qué sirve mi honestidad. Chevalier respondió, incluso la honestidad no te ayudará sin una sonrisa. El hombre cambió en el acto, se animó y se convirtió en un gran éxito. Vivir en el pasado, quejándote de tus desgracias, construye una gruesa pared alrededor de tu jericó. Hablar demasiado acerca de tus asuntos, dispersar tus fuerzas, te hace enfrentarte a una pared. Conocí a un hombre muy inteligente y capaz que era un completo fracaso. Vivía con su madre y su tía y descubrí que todas las noches, durante la cena, les contaba todo lo que le había ocurrido durante el día en la oficina. Él les contaba sus esperanzas, sus temores y sus fracasos. Le dije, dispersas tus fuerzas, hablando de tus asuntos de negocio con tu familia. El silencio es oro. Él tomó mi consejo y durante la cena se negó a hablar de negocios. Su madre y su tía estaban desesperadas. Les encantaba saber todo sobre todo. Pero su silencio resultó de oro. No mucho después, le dieron una posición a 100 dólares a la semana y en pocos años tenía un salario de 300 dólares a la semana. El éxito no es un secreto, es un sistema. Muchas personas se enfrentan a la pared del desaliento. Coraje y persistencia son parte del sistema. Leemos esto en la vida de todos los hombres y mujeres exitosos. Tuve una experiencia divertida que atrajo mi atención. Fui a encontrarme con un amigo para ver una película. Mientras esperaba, estaba cerca de un muchacho que estaba vendiendo programas. Llamaba a la gente que pasaba diciendo Compre un programa completo de la película que contiene fotografías de los actores y un resumen de sus vidas. La mayoría de la gente pasaba sin comprar. Para mi gran sorpresa, de repente se volvió hacia mí y dijo Hey, diga, esto no es una ocupación para un hombre con ambición. Luego de un discurso sobre el éxito. Él dijo La mayoría de la gente se da por vencida justo antes de que algo grande está llegando hacia ellos. Un hombre exitoso nunca se rinde. Por supuesto que estaba interesada y dije Te traeré un libro la próxima vez que venga. El juego de la vida y cómo jugarlo. Estarás de acuerdo con muchas de las ideas. Una semana o dos más tarde, volví con el libro. La chica de la taquilla le dijo Déjame leerlo, Eddie, mientras vendes programas. El hombre que acababa de comprar las entradas se inclinó para ver de qué se trataba. El juego de la vida siempre obtiene los intereses de la gente. Regresé al teatro en unas tres semanas. Eddie se había ido. Se había expandido en un nuevo trabajo que le gustaba. Su muro de Jericó se había desmoronado porque se había negado a desanimarse. Sólo dos veces la palabra éxito es mencionada en la Biblia, ambas en el libro de Josué. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito dondequiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No vayas a la derecha ni a la izquierda. El camino al éxito es un camino recto y estrecho. Es un camino de absorción amorosa que debe atraer toda tu atención. Tú atraes las cosas a las que les das una gran cantidad de pensamiento. Así que si le das mucho pensamiento a la falta, atraes la falta. Si le das una gran cantidad de pensamiento a la injusticia, atraes más injusticia. Josué dijo, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. El significado interior de esta historia es el poder de la palabra. Tu palabra que disuelve obstáculos y elimina las barreras. Cuando la gente gritó, las paredes cayeron. Encontramos en el folclore de historias tradicionales y cuentos de hadas que vienen con leyendas fundadas en la verdad la misma idea. Una palabra abre una puerta o corta una roca. Lo tenemos de nuevo en la historia de las mil y una noches, Alí Babá y los cuarenta ladrones. Alí Babá tiene un escondite secreto escondido detrás de rocas y montañas. La entrada solo se puede obtener hablando una palabra secreta. Es ábrete sésamo. Alí Babá se enfrenta a la montaña y grita, ábrete sésamo. Y las rocas se separan. Es muy inspirador porque te da la realización de cómo tus propias rocas y barreras se corrigen o disuelven con la palabra correcta. Así que tomemos la afirmación, los muros de la falta y el retraso ahora se desmoronan y yo entro en mi tierra prometida bajo la gracia. Capítulo 2 Ladrillos sin paja No se os dará paja y haréis ladrillos sin paja. Éxodo 5.18 En el capítulo 5 de Éxodo tenemos una imagen de la vida cotidiana al dar una interpretación metafísica. Los hijos de Israel estaban en servidumbre al faraón, el cruel maestro gobernante de Egipto. Fueron mantenidos en esclavitud haciendo ladrillos y fueron odiados y despreciados. Moisés recibió órdenes del Señor para librar a su pueblo de la esclavitud. Moisés y Aarón entraron y dijeron al faraón. Así ha dicho Jehová, el dios de Israel, deja ir a mi pueblo para celebrar una fiesta para mí en el desierto. No solo se negó a dejarlos ir, sino que les dijo que haría sus tareas aún más difíciles. Deben hacer ladrillos sin paja para ellos. Y los maestros del pueblo salieron y sus oficiales y hablaron al pueblo diciendo, Así dice el faraón, No te daré paja. Id, traed paja donde la podáis hallar, pero eso no puede disminuir su producción. Era imposible hacer ladrillos sin paja. Los hijos de Israel fueron completamente aplastados por el faraón, fueron golpeados por no producir los ladrillos. Luego vino el mensaje de Jehová, Id pues ahora y trabajad, porque no se os dará paja, pero ahora no disminuirá el número de ladrillos. Trabajando con la ley espiritual podían hacer ladrillos sin paja, lo que significa lograr lo aparentemente imposible. ¿Con qué frecuencia en la vida las personas se enfrentan a esta situación? Agnes M. Lawson, en sus Sugerencias para los estudiantes de la Biblia, dice, La vida en Egipto, la opresión, es el símbolo del hombre bajo los duros maestros del pensamiento destructivo, orgullo, miedo, resentimiento, mala voluntad, etc. La liberación bajo Moisés es el hombre en libertad, ganancia de los maestros, a medida que aprende la ley de la vida. Porque nunca obtendremos la gracia, excepto que primero conozcamos la ley. La ley debe ser conocida para ser cumplida. En el Salmo 111, leemos en el versículo final, El temor de Jehová, la ley, es el principio de sabiduría. Un buen entendimiento tienen todos los que hacen sus mandamientos. Ahora bien, si leemos la palabra Señor, ley, nos dará la clave de la declaración. El temor de la ley, ley kármica, es el principio de la sabiduría, no el temor del Señor. Cuando sabemos que lo que enviamos vuelve, empezamos a tener miedo de nuestro propio boomerang. He leído en una revista médica que decía lo siguiente, mostrando así el boomerang que este gran faraón recibió. Parecería que la carne esté hecho heredera de una larga y antigua línea de males, cuando como ha sido revelado por Lord Moyahán en una conferencia en Leeds, que el faraón de la opresión sufría el endurecimiento del corazón en un sentido literal. Lord Moyahán mostró algunas importantes diapositivas fotográficas del resultado de operaciones mil años antes de Cristo, y entre estos estaba una diapositiva de los restos anatómicos reales del faraón de la opresión. El vaso grande que salía del corazón estaba en un estado tan bien conservado, permitiendo que se hagan recientemente secciones de la diapositiva. Era imposible distinguir entre el vaso antiguo y uno actual. Ambos corazones habían sido atacados por el ateroma, un estado en el que las sales del calcio se depositan en las paredes del vaso, haciéndolo rígido e inelástico. La extensión inadecuada de la corriente de sangre del corazón hizo que el vaso cediera. Esta condición demuestra que estados mentales rígidos se manifiestan con un sistema arterial rígido. La estrechez de perspectiva, restricción y temor en lo que se emprende o realiza produce un endurecimiento literal al corazón. Así que la dureza del corazón del faraón endureció su corazón. Esto es tan cierto hoy como lo fue hace varios miles de años. Todos estamos saliendo de la tierra de Egipto, fuera de la casa del cautiverio y la esclavitud. Tus dudas y temores te mantienen en esclavitud. Cuando tú enfrentas una situación que parece desesperada, ¿qué puedes hacer? Es un caso de hacer ladrillos sin paja. Pero acuérdate de las palabras de Jehová. Ve ahora y obra, porque no habrá paja que te será dada, y sin embargo entregarás el número de ladrillos. Me contaron la historia de una mujer que necesitaba dinero para su renta. Era necesario que lo obtuviera de inmediato, pero no encontraba ninguna manera o canal y agotó todos sus caminos. Sin embargo, ella era una estudiante de la verdad y seguía haciendo sus afirmaciones. Su perro gimió y quería salir. Ella le puso la correa y caminó por la calle que acostumbraba. Sin embargo, el perro tiró de su correa y quería ir en otra dirección. Ella lo siguió y en medio de la manzana, frente a un parque abierto, miró hacia abajo y recogió un rollo de billetes que cubría exactamente el alquiler. Buscó anuncio en los periódicos donde alguien pudiera estar reclamándolo, pero nunca encontró al dueño y tampoco había casas cerca de donde lo encontró. La mente que razona el intelecto toma el trono de faraón en tu conciencia y dice continuamente, no se puede hacer, ¿de qué sirve? Debemos ahogar estas sugerencias tristes con una afirmación vital. Por ejemplo, toma esta afirmación, lo inesperado sucede, lo aparentemente imposible es el bien que ahora viene a pasar. Esto detiene toda discusión del ejército de los extranjeros, el razonamiento mental. Lo inesperado sucede, esa es una idea que no puede ser resistida. Tú me has hecho más sabio que mis enemigos, tus pensamientos de dudas, miedos y aprensiones son tus enemigos. Piensa en la alegría de ser realmente libre para siempre del faraón de la opresión. Tener la idea de seguridad, salud, felicidad y abundancia establecida en el subconsciente, esto significaría una vida libre de toda limitación. Sería el reino del que habló Jesucristo, donde todas las cosas son automáticamente añadidas a nosotros. Digo automáticamente añadidas a nosotros porque toda vida es vibración y cuando vibramos al éxito, a la felicidad y a la abundancia, a las cosas que las simbolizan, estos estados de conciencia se unirán a nosotros. Sentirse rico y exitoso hace que de repente recibas un cheque grande o un hermoso regalo. Yo te voy a contar la historia que muestra el funcionamiento de esta ley. Fui a una fiesta donde la gente jugaba juegos y quien ganó recibió un regalo. El premio era un hermoso abanico. Entre los presentes había una mujer muy rica que lo tenía todo y su nombre era Clara. Los más limitados y resentidos se unieron y susurraron. Esperemos que Clara no gane el abanico. Por supuesto que Clara ganó el abanico. Ella era libre de preocupaciones y vibrante hasta la abundancia, lo que hacía mantener lejos de su circuito la envidia y el resentimiento de los que la rodeaban. Si sientes resentimiento o envidia, toma esta afirmación. Lo que Dios tiene hecho para otros, él ahora lo hace por mí y más. Entonces todas las cosas vendrán hacia ti. Ningún hombre puede dar algo sino a sí mismo, y nadie le puede quitar algo exceptuando que se lo haga a sí mismo. El juego de la vida es un juego de solitario. En la medida que tú cambias, todas las condiciones cambiarán. Ahora volvamos al faraón, el opresor. Nadie ama a un opresor. Recuerdo a una amiga que tenía hace muchos años y su nombre era Leti. Su padre tenía mucho dinero y suministraba a su madre y a ella comida y ropa, pero no lujos. Fuimos a la escuela de arte juntas y todos los estudiantes comprarían reproducciones de la Victoria Alada, madre de Wetzler o algo para llevar el arte a sus hogares. El padre de mi amiga llamaba a todas estas cosas inútiles. Él decía, no traigas a casa ninguna cosa inútil. Así que vivió una vida incolora sin una Victoria Alada en su escritorio o un Wetzler mother en la pared. Él decía a menudo a mi amiga y a su madre, cuando muera, ambas estarán bien. Un día alguien le dijo a Leti, ¿cuándo vas al extranjero? Todos los estudiantes de arte iban al extranjero. Ella respondió con un dejo de tristeza, no, hasta que papá muera. Así es como las personas siempre esperan estar libres de la carencia y la opresión. Librémonos ahora de los tiranos del pensamiento negativo. Hemos sido esclavos de dudas, temores y aprensión. Así que librémonos como cuando Moisés entregó a los niños de Israel y salieron de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Encuentra el pensamiento que es tu gran opresor. Es encontrar la piedra angular, el tronco principal, lo más importante y fundamental. En los campos de registro en la primavera, los troncos son enviados por los ríos en gran número. A veces los troncos se cruzan y causan un atasco. Los hombres buscan el tronco que está obstruyendo para enderezarlo, y así los demás troncos se precipitan río abajo otra vez. Tal vez tu tronco principal, tu piedra angular u obstrucción, es el resentimiento. El resentimiento retiene tu bien. Cuanto más te resientes, crece una pista de resentimiento en tu mente, y tu expresión será de resentimiento habitual y todos te evadirán. Tienes que modificarlo para no perder las oportunidades de oro que te esperan cada día. Recuerdo que hace unos años, las calles estaban llenas de hombres vendiendo manzanas. Se levantaban temprano para conseguir los mejores lugares para su venta. Pasé varias veces por Park Avenue, y en una de las esquinas había un vendedor que tenía la expresión más desagradable que yo haya visto alguna vez. Cuando la gente pasaba, él decía, ¡Manzanas! ¡Manzanas! Pero nadie se detenía a comprar. Invertí en una manzana y le dije, ¡Nunca venderás manzanas a menos que cambies tu expresión! Él respondió, Bueno, ese tipo de allí tomó mi esquina. Le dije, No te preocupes por la esquina, puedes vender manzanas aquí si te muestras más agradable. Él dijo, Ok, señora, y yo seguí. Al día siguiente volví a verlo y toda su expresión había cambiado. Estaba haciendo un gran negocio vendiendo manzanas con una sonrisa. Así que encuentra tu tronco principal. Puede que tengas más de uno y tus logros de éxito, la felicidad y la abundancia se precipitarán por tu río. Vayan pues ahora y trabajad, porque no se os dará paja. Ladrillos sin paja. Capítulo 3 Y cinco de ellas eran sabias. Mi tema es la parábola de las vírgenes sabias y necias. Y cinco de ellas eran sabias y cinco eran necias. Las necias tomaron sus lámparas y no tomaron aceite con ellas, pero las sabias tomaron aceite en sus recipientes con sus lámparas. Mateo 25 2 3 La parábola enseña que la verdadera oración significa preparación. Jesucristo dijo, Y todo lo que pidierais en oración creyendo os será dado. Mateo 21 22 Por tanto os digo que para todo lo que deséis, orad, creed que lo recibís y lo tendréis. Marcos 11 24 En esta parábola muestra que sólo aquellos que se han preparado para su bien, mostrando así activa su fe, lo traerán a la manifestación. Podríamos parafrasear las escrituras y decir, Cuando oremos, creamos que lo tenemos. Cuando tú ores, actúa como si ya lo has recibido. La fe del sillón o la fe de la mecedora nunca moverán las montañas. En el sillón, en el silencio o meditación, Estás lleno de la maravilla de esta verdad y sientes que tu fe nunca flaqueará. Tú sabes que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Tú sientes que tu Dios de la abundancia eliminará todas las cargas de la carencia o limitaciones. Entonces sales de tu sillón y pasas a la arena de la vida. Es sólo lo que haces en la arena lo que cuenta. Te contaré una historia que muestra cómo funciona la ley, Porque la fe sin acción está muerta. Un hombre, uno de mis estudiantes, tenía un gran deseo de ir al extranjero. Tomó la siguiente afirmación. Yo doy gracias por mi divinamente diseñado viaje, Divinamente financiado, bajo la gracia de una manera perfecta. Tenía muy poco dinero, pero sabiendo la ley de preparación, Compró un baúl con una gran banda roja que envolvió alrededor con un moño de regalo. Estaba muy alegre y feliz. Cada vez que lo miraba, sentía la realización de un viaje. Un día, parecía sentir que su habitación se movía. Sintió el movimiento de un barco. Él se dirigió a la ventana para respirar el aire fresco y olía como el aroma de los muelles lo envolvía. En su interior, oyó el grito de una gaviota y el chirrido de la pasarela. El baúl que tenía comenzó a ser su trabajo. Lo había puesto en la vibración de su viaje. Poco después, una gran suma de dinero llegó a él y, por supuesto, tomó su excursión. Dijo después que era perfecto en cada detalle. En la arena de la vida, debemos mantenernos sintonizados como el tono de un gran concierto. Estamos actuando por motivos de temor o fe. Vigila tus motivos con toda diligencia. De ellos provienen los problemas de la vida. Si tu problema es financiero, y generalmente lo es, tú debes conocer el proceso para ascender financieramente y mantener por siempre activa actuando tu fe. La actitud material hacia el dinero es confiar en tu salario, tus ingresos e inversiones que pueden encogerse durante la noche. La actitud espiritual hacia el dinero es confiar en Dios para su suministro. Para mantener tus posesiones, siempre debes estar consciente de que son Dios en manifestación. Lo que Dios ha dado no se puede disminuir. Entonces, si una puerta se cierra, otra puerta inmediatamente se abre. Nunca expreses la falta o la limitación, ya que por tus palabras serás condenado. Te conviertes en aquello que fijas tu atención, y si tú siempre estás notando el fracaso y los tiempos difíciles, te convertirás y serás uno con el fracaso y los tiempos difíciles. Debes tomar el hábito de vivir en la cuarta dimensión, el mundo de lo maravilloso. Es el mundo donde no juzgas por las apariencias. Tú tienes la capacidad de tu ojo interno para ver a través del fracaso el éxito, para ver a través de la enfermedad la salud, para ver a través de la limitación la abundancia. Yo te daré la tierra aunque no la veas. El hombre que logra el éxito tiene la idea fija del éxito. Si se basa en una roca de verdad y rectitud, se mantendrá. Si no, se construye sobre la arena y se lava en el mar. Solo las ideas divinas pueden perdurar. El mal se destruye a sí mismo porque es una corriente cruzada contra el orden el universal y el camino del transgresor es duro. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron aceite con ellas. Aceite en sus vasijas para sus lámparas. La lámpara simboliza la conciencia del hombre. El aceite es lo que trae luz o entendimiento. Mientras el novio tardaba, todos dormían y dormían. Se oyó un grito, He aquí el novio viene, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y tomaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las sabias, Danos tu aceite porque nuestras lámparas se han apagado. Las vírgenes necias eran sin sabiduría o entendimiento que es aceite para la conciencia. Y cuando se enfrentaron a una situación grave, no tenían ya la posibilidad de manejarla. Y cuando dijeron a las sabias, dadnos de vuestro aceite, las sabias respondieron diciendo, No así, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, mas id a los que venden y comprad ustedes mismas. Eso significa que las vírgenes necias no podrían recibir más de lo que estaba en su conciencia o en lo que estaban vibrando. El hombre recibió el viaje porque estaba en su conciencia como una realidad. Él creyó que ya lo había recibido. Mientras se preparaba para el viaje, estaba tomando aceite para sus lámparas. Con la realización viene la manifestación. La ley de preparación funciona en ambos sentidos. Si te preparas para lo que temes o no quieres, comienzas a atraerlo. David dijo, lo que temía me ha sobrevenido. Escuchamos a la gente decir, debo guardar dinero en caso de enfermedad. Ellos están deliberadamente preparándose para estar enfermos. O estoy ahorrando para un día lluvioso. El día lluvioso está seguro de venir. La mayoría de las veces hay inconvenientes con el tiempo. La idea divina para cada hombre es abundancia. Sus graneros deben estar llenos y sus copas rebosantes. Pero debemos aprender a pedir correctamente. Por ejemplo, toma esta afirmación. Invoco la ley de abundancia. Mi oferta viene de Dios y ahora se derrama y se amontona bajo la gracia. Esta afirmación no da ninguna imagen de restricción, contradicción o enfermedad. Da un cuadro dimensional de la abundancia, dejando los canales abiertos a la inteligencia infinita. Todos los días debes hacer una elección. ¿Serás sabio o tonto? ¿Te prepararás para lo bueno? No, ¿vas a tomar el columpio gigante de la fe o servirás a la duda y al miedo y no a traer aceite para tus lámparas? Y mientras iban a comprar vino el novio y los que estaban listos entraron con él al matrimonio y la puerta estaba cerrada. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, De cierto os digo, yo sé pensar, tú no. Tú puedes sentir que las vírgenes necias pagaron muy caro por descuidarse y no traer aceite para sus lámparas. Pero estamos tratando con la ley del karma o la ley de devolver. Ha sido llamado el día del juicio que la gente suele asociar con el fin del mundo. El día del juicio viene, dicen, en siete. Siete horas, siete días, siete semanas, siete meses o siete años. Incluso podría llegar en siete minutos. Entonces tú pagas alguna deuda kármica, el precio por haber violado la ley espiritual. No confiaste en Dios, no hay aceite para tus lámparas. Todos los días examinen su conciencia y vean justamente para qué se están preparando. Cuando están temerosos de la falta y se aferran a cada centavo, solo atraen así más carencia. Utilizan lo que tienen con sabiduría y abran el camino para que más venga a ustedes. En mi libro, Tu palabra es tu varita, les cuento acerca del monedero mágico. En el libro, Las mil y una noches, cuentan la historia de un hombre que tenía un bolso mágico. A medida que salía el dinero, inmediatamente el dinero volvía a aparecer en él. Así que hice la afirmación, mi fuente viene de Dios. Tengo el bolso mágico del espíritu. Nunca se puede agotar. A medida que sale el dinero, inmediatamente llega el dinero. Siempre rebosantes, llenos de abundancia, bajo la gracia y de una manera perfecta. Esto trae una imagen vívida a la mente. Tú estás dibujando en el banco de la imaginación. Una mujer que no tenía mucho dinero, tenía miedo de pagar cualquier factura y ver en su banco disminuir la cuenta. Llegó a ella con gran convicción. Tengo la bolsa mágica del espíritu. Nunca se puede agotar. A medida que sale el dinero, inmediatamente entra el dinero. Sin miedo pagó sus cuentas y varios cheques grandes llegaron a ella que no esperaba. Velad y orad para que no entréis en la tentación de prepararse para algo destructivo en lugar de algo constructivo. Conocí a una mujer que decía que siempre tenía un velo de crepe largo en el caso de que tuviera que asistir a un funeral. Le dije, tú eres una amenaza para tus parientes. Te estás preparando, apurando así sus muertes para que puedas usar el velo. Inmediatamente ella lo destruyó. Otra mujer que no tenía dinero, decidió enviar a sus dos hijas a la universidad. Su marido despreció la idea y dijo, ¿Quién pagará su matrícula? No tengo dinero para ello. Ella respondió, Sé que algún improvisto vendrá a nosotros. Ella seguía preparando a las hijas para la universidad. Su esposo se rió amablemente y dijo a todos sus amigos, que su esposa estaba enviando a las niñas a la universidad con algún bien imprevisto. Un pariente rico de repente le envió una gran suma de dinero. Un bien imprevisto llegó, pues ella había demostrado la fe activa. Le pregunté qué había dicho a su marido cuando llegó el cheque. Ella respondió, Oh, yo nunca antagonizó a George, diciéndole que estoy en la derecha. Así que prepárate para tu bien imprevisto. Deja que cada pensamiento y cada acto exprese tu fe inquebrantable. Cada acontecimiento en tu vida es una idea cristalizada, algo que has invitado a través del miedo o la fe. Algo para lo que te has preparado. Así que seamos sabios y traigamos aceite para nuestras lámparas, y cuando menos lo esperemos, cosecharemos los frutos de nuestra fe. Mis lámparas están ahora llenas de aceite de la fe y el cumplimiento. Capítulo 4 ¿Qué esperas? De acuerdo a tu fe, sea para ti. Mateo 9.29 La fe es la esperanza, según vuestra fe, sea para vosotros. Podemos decir entonces que de acuerdo a tus expectativas es que se realizará lo que estás esperando. Escuchamos a la gente decir, Esperamos que ocurra lo peor, o lo peor está por venir. Ellos están deliberadamente invitando a lo peor. Escuchamos a otros decir, Espera un cambio para mejor. Están invitando a mejores condiciones en sus vidas. Cambia tu expectativa y cambias tus condiciones. ¿Cómo puedes cambiar tus expectativas? Cuando has formado el hábito de esperar pérdida, falta o fracaso. Comenzando a actuar como si tuvieras éxito, felicidad y abundancia. Eso es prepararse para lo bueno. Haz algo para mostrarte que esperas que llegue. La fe activa solo impresionará al subconsciente. Si has hablado la palabra para un hogar, prepárate para él inmediatamente, como si no tuvieras un momento que perder. Compra pequeños adornos, manteles, etc. Alguien podrá decir, En este momento no tengo el dinero para comprar adornos. Entonces mira en escaparates y vínculate con ellos en tu pensamiento. Entra en su vibración. A veces oigo a la gente decir, No entro en las tiendas porque no puedo permitirme el lujo de comprar cualquier cosa. Esa es la razón por la que debes ir a las tiendas. Comienza a hacerte amigo de las cosas que deseas o requieres. Conozco a una mujer que quería un anillo. Ella fue audazmente a una joyería y su atención en los anillos le dio una tal realización de la propiedad que no mucho después una amiga le hizo un regalo. Un anillo. Tú atraes aquello en lo que pones tu atención. Cuando fijas tu atención en cosas hermosas y haces un contacto invisible, tarde o temprano estas cosas son atraídas hacia tu vida. A menos que digas, Pobre de mí, es demasiado bueno para ser verdad. Mi alma espera solo a Dios porque mi esperanza es de Él. Esta es una importante declaración del Salmo 62. El alma es la mente subconsciente y el salmista estaba diciendo a su subconsciente que esperar todo directamente de lo universal es dejar abiertas todas las puertas y canales. Mis expectativas son de Él. Significa que Dios no puede fallar porque sus caminos son ingeniosos, sus métodos son seguros. Tú puedes esperar de Dios cualquier cosa buena aparentemente imposible si no limitas los canales. No digas cómo quieres que se haga o cómo se puede hacer. Dios es el dador y el don y crea sus propios canales increíbles. Toma la siguiente afirmación. No puedo ser separado de Dios el dador, por lo tanto yo no puedo separarme del don de Dios. El don es Dios en acción. Concibe la realización que cada bendición es buena en la acción y ve a Dios en cada cosa y en cada situación. Una mujer vino a mí diciendo que no había calor en los radiadores de su apartamento y que su madre estaba sufriendo del frío. Ella agregó, El propietario ha declarado que no podemos tener calefacción hasta una cierta fecha. La respondí, Dios es el dueño. Ella dijo, Eso es todo lo que quería saber y salió corriendo. Esa noche sin pedirlo, la calefacción se encendió. Fue porque se dio cuenta de que el propietario era Dios en manifestación. Esta es una era maravillosa porque la gente se está convirtiendo en milagro. Está en el aire. La gente comienza a darse cuenta del poder de sus palabras y pensamientos. Ellos entienden por qué la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de las cosas que no se ven. Vemos la ley de la esperanza trabajando a través de la superstición. Si caminas bajo una escalera y esperas que te dé mala suerte, te dará mala suerte. La escalera es bastante inocente. La mala suerte vino porque tú lo esperabas. Podemos decir, la esperanza es la sustancia de las cosas esperadas o la esperanza es la sustancia de lo que el hombre teme. Lo que esperaba ha llegado a mí. Nada es demasiado bueno para ser verdad. Nada demasiado maravilloso para que suceda. Nada es demasiado bueno para que dure cuando miras a Dios por tu bien. Ahora piensa en las bendiciones que parecen tan lejanas y empieza a esperarlas ahora bajo la gracia de una manera inesperada porque Dios obra de maneras inesperadas para realizar sus maravillas. Me dijeron que hay 3.000 promesas en la Biblia. Esperemos ahora que todas estas bendiciones pasen. Entre ellos se nos promete riquezas y honor. El cristianismo está fundado en el perdón de los pecados y en una tumba vacía. Ahora sabemos que todas estas cosas son científicamente posibles. Cuando invocamos la ley del perdón nos libramos de los errores y consecuencia de los errores. Aunque tus pecados sean como la escarlata serás lavado más blanco que la lana. Entonces nuestros cuerpos serán bañados en luz y expresarán el cuerpo electrónico que es incorruptible e indestructible sustancia pura expresando la perfección. Espero lo inesperado mi glorioso bien ahora llega a pasar. Capítulo 5 El largo brazo de Dios El eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Deuteronomio 33, 27 En la Biblia el brazo de Dios siempre simboliza la protección. Los escritores de la Biblia conocían el poder de un símbolo traer una imagen que impresione a la mente subconsciente. Ellos utilizaron los símbolos de la roca, ovejas, pastores, viñedos, lámparas y cientos de otros. Sería interesante saber cuántos símbolos se utilizan en la Biblia. El brazo también simboliza la fuerza. El Dios eterno es tu refugio y debajo están los brazos eternos y él expulsa al enemigo delante de ti. ¿Quién es el enemigo delante de ti? Las formas de pensamiento negativas que has acumulado en tu subconsciente. Los enemigos de un hombre son solo los de su propia casa. Los brazos eternos empujan hacia afuera estos pensamientos enemigos y los destruyen. ¿Alguna vez has sentido el alivio de salir de alguna forma de pensamiento negativo? Quizás tú has construido una forma de pensamiento de resentimiento hasta que siempre están hirviendo con ira sobre algo. Tú te resientes con las personas que conoces, gente que no conoces, personas que han estado en tu pasado y están en el presente y puedes estar seguro de que la gente en el futuro no escapa de tu ira. Todos los órganos del cuerpo se ven afectados por el resentimiento. Con cada órgano del cuerpo, tú pagas la pena con reumatismo, artritis, neuritis, etc. Los pensamientos ácidos producen ácido en la sangre. Todo este problema viene porque tú estás combatiendo la batalla, no dejándola al largo brazo de Dios. He dado la siguiente afirmación a muchos de mis estudiantes. El largo brazo de Dios alcanza hacia afuera sobre la gente y las condiciones, controlando esta situación y protegiendo mis intereses. Esto trae una imagen de un brazo largo que simboliza la fuerza y la protección. Con él, la realización del poder del brazo largo de Dios, ya no hay resistencia y puedes relajarte y dejar ir. Los pensamientos enemigos dentro de ti serán destruidos, por lo tanto, las condiciones adversas desaparecerán. El desarrollo espiritual significa la capacidad de pararse y correrse a un lado para dejar que el infinito, la inteligencia divina, libere las cargas y luche tus batallas. Cuando la carga del resentimiento es levantada, tú experimentas una sensación de alivio y tienes un sentimiento amable para todos y todos los órganos de tu cuerpo comienzan a funcionar correctamente. Un recorte citando a Albert Edward Day dice que amar a nuestros enemigos es bueno para nuestra salud espiritual y es ampliamente conocida y aceptada. Pero ese veneno del resentimiento en las emociones destruyen la salud física. El problema de la salud es a menudo emocional. Las emociones equivocadas, repetidas en las que nos entretenemos son causas potentes de enfermedad. Cuando el predicador habla de amar a tus enemigos, el hombre de la calle es apto para descartar la idea de intolerancia y es digno de piedad. Pero el hecho es que el predicador te está diciendo algo que es una de las primeras leyes de limpieza, purificación así como de ética. Ni siquiera para tu cuerpo puedes permitirte el lujo de caer en el odio. Es como dosis repetidas de veneno. Cuando se le insta a deshacerse del miedo, no estás escuchando a un idealista lunático, más bien estás escuchando un consejo que es tan importante para la salud como el consejo sobre una dieta. Escuchamos mucho acerca de una dieta equilibrada, pero sin una mente equilibrada no se puede digerir lo que se come con o sin calorías. La no resistencia es un arte, cuando se adquiere el mundo es tuyo. Tanta gente está intentando forzar situaciones, su bien verdadero nunca llegará a través de forzar la voluntad personal. Huid de las cosas que huyen de ti, no busques nada, la fortuna te busca. Mira su sombra en el suelo, miradlo a la puerta, no conozco el autor de estas líneas. A Lovelock, el célebre atleta inglés, se le preguntó cómo lograba su velocidad y resistencia al correr. Él respondió, aprendí a relajarme alcanzando este descanso en acción. Él era más relajado cuando se ejercitaba o tenía que correr más rápido. Tu gran oportunidad y gran éxito normalmente se deslizan cuando menos lo esperas. Tienes que dejar pasar el tiempo suficiente para que la gran ley de la atracción funcione. Nunca habrás visto un imán ansioso. Él se levanta derecho y no tiene cuidado ni preocupación en el mundo porque sabe que las agujas no lo pueden ayudar a saltar a ella ni obstaculizarlo. Las cosas que deseamos que pasen llegan cuando hemos quitado la resistencia. Digo en mi curso por correspondencia no dejes que el deseo de tu corazón se convierta en tu corazón enfermo. Tú estás completamente desmagnetizado cuando deseas algo demasiado intensamente y luchas por lograrlo lo que conlleva a tener ansiedad preocupación miedo y te atormentas. Hay una ley mágica que se llama desapego ninguno de estos efectos me conmueven o alteran sus barcos entran en un mar sin cuidados muchas personas en verdad contrarían a sus amigos o se enemistan con ellos porque están demasiado ansiosos para que ellos puedan leer los libros y asistan a las conferencias lo opuesto a reunirse y encontrarse. Un amigo tomó mi libro el juego de la vida y cómo jugarlo de la casa de su hermano para que los jóvenes de la familia lo leyeran ellos se negaron no hay vuelta de tuerca para ellos uno de estos jóvenes conduce un taxi una noche condujo un taxi que le pertenecía a otro hombre al repasar el coche encontró un libro en uno de los asientos era el juego de la vida y cómo jugarlo al día siguiente le dijo a su tía encontré el libro de la señora jean en el taxi anoche lo leí y es genial hay un montón de buena lectura en él porque ella no escribe otro libro dios trabaja de manera indirecta realizando maravillas conozco conozco infeliz y algunas personas agradecidas y contentas un hombre me dijo un día tengo mucho porque estar agradecido tengo buena salud dinero suficiente y estoy aún soltero el salmo 89 es muy interesante pues encontramos que participan dos individuos el hombre que canta el salmo porque todos los salmos son canciones o poemas y el señor dios de los ejércitos que le responde es un canto de alabanza y acción de gracias exaltando el brazo fuerte de dios cantaré las misericordias del señor para siempre oh señor dios de los ejércitos quien es un señor fuerte como tú tú tienes un brazo poderoso fuerte es tu mano y alta es tu diestra entonces el señor de los ejércitos responde con quien mi mano será establecida mi brazo también lo fortalecerá mi misericordia le guardaré para siempre y mi pacto se mantendrá firme con él solo escuchamos las palabras por siempre en la biblia y en los cuentos de hadas en el absoluto el hombre está fuera del tiempo y del espacio su bien es de eternidad a eternidad los cuentos de hadas descendieron de las viejas leyendas persas que fueron fundadas sobre la verdad aladino y su maravillosa lámpara es la representación de la palabra aladín frotó la lámpara y todos sus deseos se cumplieron tu palabra es tu lámpara las palabras y los pensamientos son formas de actividad de radio y jamás vuelven vacías un científico ha dicho que las palabras están vestidas en la luz tú estás continuamente cosechando los frutos de tus palabras una amiga en una de mis reuniones dijo que había traído a un hombre a mi clase que no tenía trabajo desde hacía más de un año yo le di la siguiente afirmación ahora es el tiempo designado hoy es el día de mi increíble fortuna se hizo un clic en su conciencia poco después le dieron un empleo que le pagó 9000 dólares al año una mujer me dijo que cuando bendije la ofrenda dije que cada ofrenda volvería mil veces había puesto un dólar en la colecta y dijo con gran comprensión ese dólar es bendecido y devuelve mil dólares ella recibió mil dólares poco tiempo después de una manera muy inesperada porque algunas personas demuestran esta verdad mucho más rápidamente que otras es porque tienen los oídos que oyen jesucristo cuenta la palabra del hombre que sembró la semilla y cayó sobre buena tierra la semilla es la palabra yo digo escucha en la afirmación que le hace el clic y esa declaración es la que le da su realización esa declaración es la fruta el otro día entré a una tienda donde conozco bastante bien al patrón yo le había dado a uno de sus empleados una tarjeta con una afirmación le dije en broma no desperdiciaré una tarjeta de las afirmaciones en usted no lo usarías él contestó oh sí seguro dame una la voy a usar la semana siguiente le di una tarjeta antes de irme corrió hacia mí con emoción y dijo hice la afirmación y entraron dos nuevos clientes la afirmación era ahora es la hora señalada hoy es el día de mi increíble fortuna había hecho el clic muchas personas usan sus palabras en declaraciones exageradas e imprudentes encuentro un gran material para mis charlas en el salón de belleza una joven quería una revista para leer ella llamó al operador y le dijo dame algo para leer terriblemente y espantosamente nuevo todo lo que quería era la última revista de modas cuando desean que suceda algo terriblemente emocionante están invitando a algunas infelices pero emocionantes experiencias en sus vidas entonces se preguntan por qué le sucede lo que le sucede debería haber una cátedra de metafísica en todos los colegios la metafísica es la sabiduría de los siglos es la antigua sabiduría enseñada a través de los siglos en india egipto y grecia hermes trime egisto fue un gran maestro de egipto sus enseñanzas fueron guardadas y han descendido a nosotros durante diez siglos vivió en egipto en los días cuando la actual raza de hombres estaba en su infancia pero si tú lees el equivalión cuidadosamente encontrarás que enseñó lo que estamos enseñando hoy dijo que todos los estados mentales son acompañados por vibraciones se combinan con lo que vibran así que permitamos ahora vibrar al éxito a la felicidad y a la abundancia ahora es el tiempo designado hoy es el día de mi increíble fortuna capítulo 6 la bifurcación en el camino elige este día a quien servirás josué 24 15 cada día hay una necesidad de elección una división en la carretera haré esto o haré aquello me iré o me quedaré mucha gente no sabe qué hacer se apresuran a dejar que otras personas tomen decisiones por ellos y luego se arrepienten de haber tomado su consejo hay otros que razonan cuidadosamente las cosas pesan y miden la situación como tratar de hacer lo más conveniente y se sorprenden cuando no logran su objetivo todavía hay otras personas que siguen el camino mágico de la intuición y se encuentran en su tierra prometida en un abrir y cerrar de ojos la intuición es una facultad espiritual muy por encima de la mente que razona y es el camino donde se encuentra todo lo que se desea o requiere en mi libro el juego de la vida y cómo jugarlo les doy muchos ejemplos de éxito alcanzado mediante el uso de esta maravillosa facultad digo también que la oración está llamando a dios y la intuición es dios llamándote a ti por lo tanto elige este día para seguir el camino mágico de la intuición en mis clases de preguntas y respuestas les digo cómo cultivar la intuición en la mayoría de la gente es una facultad que ha permanecido latente así que decimos despierta sin embargo tú que duermes despertar a tus pistas y presentimientos despierta con la divinidad interior Claude Brackton dijo vivir intuitivamente es vivir en la cuarta dimensión ahora es necesario para que tomes una decisión que enfrentes la piedra angular en el camino para que lo que solicites sea claro e inconfundible y entonces lo recibirás encontramos muchos eventos para interpretar metafísicamente en el libro de Josué desde la muerte de Moisés el mandamiento divino vino a Josué ahora pues levántate pasa el Jordán tú y todo tu pueblo a la tierra que yo estoy en cada lugar la planta de tus pies pisará porque a ti te lo he dado los pies son el símbolo de la comprensión por lo que significa metafísicamente que todo lo que nosotros entendemos está bajo nosotros en la conciencia y lo que está arraigado allí nunca puede ser arrancado de nosotros porque la biblia continúa diciendo ningún hombre podrá estar delante de ti todos los días de tu vida no te dejaré ni te desampararé solo sé fuerte y muy valiente para que observes a ser conforme a toda la ley que Moisés mi siervo te mandó no te desvíes de él a la derecha o a la izquierda puedes prosperar donde quiera que vayas así que encontramos que tenemos éxito a través de ser fuertes y muy valientes en la siguiente ley espiritual estamos de vuelta en la bifurcación en el camino la necesidad de elección elijan ustedes a quien servirán al intelecto o a la guía divina un hombre bien conocido que se ha convertido en una gran potencia en el mundo financiero le dijo a un amigo siempre sigo la intuición y soy la suerte encarnada la inspiración que es la guía divina es lo más importante en la vida la gente viene a los encuentros de la verdad para obtener inspiración encuentra que la palabra correcta comenzará la actividad divina operando en sus asuntos una mujer vino a mí con una complicación en sus asuntos y le dije que dios haga malabarismos con la situación eso hizo clic en ella y tomó la afirmación ahora dejo que dios haga malabarismos con esta situación casi inmediatamente alquiló una casa que había estado vacía por mucho tiempo que dios haga malabarismos con todas las situaciones porque cuando intentas hacer malabares con la situación las pelotitas se caen en mis clases de preguntas y respuestas me preguntaron cómo dejas que dios haga malabares con una situación y qué quieres decir cuando dices que no debería hacer malabarismos tú haces malabares con el intelecto el intelecto diría los tiempos son duros no hay actividad real de inmuebles no esperes nada hasta el otoño de 1958 con la ley espiritual solo existe el ahora antes de llamar se te responde porque el tiempo y el espacio no es sino un sueño y tu bendición está ahí esperando que la liberes por la fe y la palabra elijan ustedes a quien servirán al miedo o a la fe en cada acto provocado por el miedo está el germen de su propia derrota se necesita mucha fuerza y coraje para confiar en Dios a menudo confiamos en él en pequeñas cosas pero cuando se trata de una gran situación sentimos que es mejor que nos ocupemos nosotros mismos entonces viene la derrota y el fracaso el siguiente extracto es de una carta que recibí de una mujer en el oeste que muestra como las condiciones pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos decía así he tenido el placer de leer tu maravilloso libro el juego de la vida y cómo jugarlo tengo cuatro hijos de 10 13 15 y 17 años respectivamente y pensé cómo sería de maravilloso para ellos comprenderlo en su vida temprana y ser capaces de conseguir todas las cosas que son suyas por derecho divino la señora que me dejó la copia de su libro me dio otras cosas para leer pero parecía sentir cuando yo escogí este libro que era magnético y no podía dejarlo ir después de leerlo me di cuenta yo estaba tratando de vivir divinamente pero no entendía la ley o habría avanzado mucho más al principio me pareció muy difícil encontrar un lugar en el mundo de los negocios después de tantos años de ser madre pero tomé esta afirmación dios hace un camino donde no hay manera y él hizo eso mismo por mí estoy agradecida por mi posición y sonrío cuando la gente dice ¿cómo lo haces? cuatro niños en crecimiento un hogar después de tantas veces que has sido hospitalizada con tantas grandes operaciones y ninguno de tus parientes cerca tengo esa afirmación en mi libro dios hace un camino donde no hay manera dios hizo un camino para ella en los negocios cuando todos sus amigos dijeron que no podía hacerse la persona promedio te dirá que casi nada se puede hacer tuve un ejemplo de esto el otro día en una tienda encontré una deliciosa pequeña cafetera que ponía líquido en forma de goteo lo que hacía que el líquido no se derramara en cualquier taza lo mostré a algunos de mis amigos con entusiasmo pensando que era algo muy lindo y uno dijo nunca funcionará el otro dijo si me perteneciera lo arrojaría me puse de pie con el pequeño goteador haciendo una demostración y dije sabía que iba a funcionar lo cual por supuesto sucedió mis amigos eran simplemente la típica persona promedio que dice no se puede hacer todas las grandes ideas se encuentran con la oposición no dejes que otros pongan piedras en tu bote sigan el camino de la sabiduría y la comprensión y no se vayan de ella a la mano derecha o a la izquierda para que puedas prosperar donde quiera que vayas en el versículo 13 del capítulo 24 de josué leemos una notable declaración y os he dado una tierra por la cual habéis trabajado y ciudades que no construyeron y vosotros habitáis en ellas de las viñas y olivares que no habéis plantado sin embargo coméis esto demuestra que el hombre no puede ganar nada sus bendiciones vienen como regalos regalos de los que ningún hombre se jactará con la realización de la riqueza recibimos el regalo de la riqueza con la realización del éxito recibimos el don del éxito para el éxito y la abundancia todos son estados mentales porque jehová nuestro dios es el que nos levantó y a nuestros padres de la tierra de Egipto sacó fuera de la casa de la esclavitud la tierra de Egipto es la casa de la esclavitud donde el hombre es un esclavo de sus dudas y temores y las creencias en la falta y la limitación es el resultado de haber seguido el barco equivocado en el camino la desgracia se debe al fracaso de atenerse a las cosas que el espíritu ha revelado a través de la intuición todas las grandes cosas han sido logradas por hombres Henry Ford estaba más allá de la mediana edad cuando la idea del coche Ford vino a él tuvo gran dificultad para recaudar el dinero y sus amigos pensaron que era una idea loca su padre le dijo con lágrimas Henry ¿por qué renuncias a un buen trabajo de 25 dólares por semana para seguir una idea loca pero nadie podía agitar el barco de Henry Ford así que para salir de la tierra de Egipto de la tierra de la esclavitud debemos hacer las decisiones adecuadas sigue derecho en la carretera solo sé fuerte y muy valiente observa para ser conforme a la ley que Moisés mi siervo te ha mandado no te desvíes de ella a la derecha ni a la izquierda para que prosperes por donde quiera que vayas por lo tanto a medida que llegamos a la bifurcación en el camino de hoy vamos sin temor a seguir la voz de la intuición la biblia lo llama la voz aún pequeña vino vino una voz detrás de mí diciendo este es el camino andad en él en este camino estará el bien ya preparado para ti encontrarás la tierra por la cual no trabajaste y las ciudades que no edificaste y vosotros habitarán en ellas de las viñas y olivares que no habéis plantado comeréis estoy divinamente guiado sigo la senda derecha en el camino dios hace un camino donde no hay camino capítulo 7 atravesando el mar rojo habla a los hijos de israel para que avancen éxodo 14 15 una de las historias más dramáticas de la biblia es el episodio de los hijos de israel cruzando el mar rojo moisés los estaba llevando fuera de la tierra de egipto donde fueron mantenidos en servidumbre y esclavitud estaban siendo perseguidos por los egipcios los hijos de israel como la mayoría de la gente no gozaban confiando en dios siempre estaban murmurando entonces ellos le dijeron a moisés no es esta la palabra que te dijimos en egipto diciendo déjanos solos para que sirvamos a los egipcios porque porque habría sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto y dijo moisés al pueblo no temáis estad quietos y ved la salvación del señor que él te demostrará hoy porque los egipcios que hoy habéis visto no volverán a verlos jamás por siempre Jehová peleará por vosotros y vosotros os calláis podríamos decir que moisés golpeó la fe en los hijos de israel preferían ser esclavos a sus viejas dudas y temores porque egipto es la oscuridad de llevar al gigante a la fe y pasar por el desierto a su tierra prometida hay de hecho un desierto para pasar antes de que tu tierra prometida sea alcanzada las viejas dudas y miedos acampan alrededor de ti pero siempre hay alguien con el que puedes contar para ir adelante siempre hay un moisés en tu camino a veces es un amigo a veces intuición y yo va dijo a moisés porque clamas a mí hijos de israel que avancen levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídela los hijos de israel irán en seco por el medio del mar y moisés extendió su mano sobre el mar y el señor hizo que el mar retrocediera por un fuerte viento del oriente toda aquella noche e hizo que el mar se secara y las aguas estuvieran divididas y y y hijos de israel entraron en medio del mar sobre la tierra seca y las aguas eran un muro a su derecha y a su izquierda y los egipcios los persiguieron y entraron después de ellos al medio del mar incluso todos los caballos del faraón sus carros y sus jinetes y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sus jinetes y Moisés extendió su mano sobre el mar y el mar volvió y los egipcios huyeron contra ella y el señor derrocó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y los jinetes y a todos los ejércitos no quedando ni uno de ellos ahora recuerda la biblia habla del individuo está hablando de tu desierto tu mar rojo y tu tierra prometida cada uno de ustedes tiene una tierra prometida un deseo en el corazón pero ustedes han sido tan esclavizados por los egipcios sus pensamientos negativos que parece muy lejano y demasiado bueno para ser verdad consideran confiar en dios una proporción muy arriesgada el desierto podría resultar peor que los egipcios y como sabes que tu tierra prometida realmente existe la mente que razona siempre respaldará a los egipcios pero tarde o temprano algo te dice adelante por lo general las circunstancias nos conducen a ella doy el ejemplo de una estudiante ella es una pianista maravillosa y tuvo gran éxito en el extranjero regresó con un libro lleno de recortes de prensa y un corazón feliz un pariente se interesó por ella y dijo que le ayudaría financieramente para un concierto y giras eligiendo un gerente que se hizo cargo de los gastos y atendió todos sus asuntos comerciales después de un concierto o dos no había más fondos el gerente los había estafado mi amiga quedó abandonada desolada y decepcionada este fue el motivo por el que ella vino a mí odiaba al hombre y eso la hacía enfermar tenía muy poco dinero y podía permitirse solo un cuarto triste donde sus manos eran a menudo demasiado frías para practicar ella estaba de hecho en la esclavitud de los egipcios odio resentimiento carencia y limitación alguien la trajo a una de mis reuniones y ella me habló y contó su historia le dije en primer lugar debes dejar de odiar a ese hombre cuando puedas perdonarlo el éxito volverá a ti estás tomando tu iniciación en el perdón parecía una orden bastante grande pero ella intentó y vino regularmente a todas mis reuniones mientras tanto el familiar había iniciado un pleito para recuperar el dinero el tiempo pasó y nunca llegó a la corte mi amiga tuvo una llamada para ir a california y ya no estaba molesta por la situación y había perdonado al hombre de repente después de unos cuatro años se le notificó que el caso había llegado a los tribunales ella me llamó a su llegada a nueva york y me pidió que dijera la palabra para la rectitud y la justicia ellos fueron en el momento designado y todo se resolvió fuera de la corte el hombre devolvió el dinero por los pagos mensuales ella vino a mi desbordante de alegría y me dijo yo no tenía el menor resentimiento hacia el hombre se sorprendió cuando le saludé cordialmente su pariente dijo que todo el dinero era para ella por lo que se encontró con una gran cuenta bancaria ahora pronto llegará a su tierra prometida ella salió de la casa de esclavitud de odio y resentimiento y cruzó su mar rojo su buena voluntad hacia el hombre causó que las aguas se apartasen y cruzó sobre tierra seca la tierra seca simboliza algo sustancial bajo sus pies los pies simbolizan comprensión Moisés se destaca como una de las figuras más grandes de la historia bíblica llegó Moisés para trasladarse de Egipto con su nación la tarea que tenía adelante no era sólo la falta de voluntad del faraón para dejar ir a los que había hecho en rentables esclavos sino también para estimular la rebelión abierta a esta nación que había perdido su iniciativa bajo las dificultades de sus jefes se requería un genio extraordinario para cumplir con esta condición que Moisés poseía en sí mismo la abnegación y el coraje de sus propias convicciones abnegación del uno mismo se le llamó el más manso de los hombres a menudo hemos oído la expresión tan manso como Moisés él era tan manso a los mandamientos del señor que se convirtió en uno de los hombres más fuertes el señor le dijo a Moisés levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y lo dividirán y los hijos de Israel irán en seco por medio del mar así que sin dudar nunca dijo a los hijos de Israel sigan adelante esta fue una gran audacia hacerlo llevar a un múltiplo de personas al mar tener una fe perfecta de que ninguno de ellos se iba a ahogar mira el milagro el señor hizo que el mar retrocediera por un fuerte viento del este toda aquella noche la tierra seca del mar y las aguas fueron divididas ahora recuerda esto podría sucederte a ti este mismo día piensa en tu problema tal vez tú has perdido tu iniciativa por vivir tanto tiempo siendo esclavo del faraón tus dudas temores y desalientos dite a ti mismo adelante el señor hizo que el mar retrocediera por un fuerte viento del este pensaremos en este fuerte viento oriental como una fuerte afirmación toma una afirmación vital de la verdad por ejemplo si tu problema es financiero ti la oferta proviene de dios y grandes y felices sorpresas financieras llegan a mí bajo la gracia en maneras perfectas la declaración es buena porque contiene el elemento del misterio se nos dice que dios trabaja de maneras misteriosas para realizar sus maravillas podríamos decir entonces de formas sorprendentes ahora que has hecho tu declaración de suministro has causado que el viento del este comience a soplar así que camina hasta tu mar rojo de la falta o la limitación la manera de caminar hasta tu mar rojo es hacer algo para mostrar tu valentía voy a contar la historia de un estudiante que tuvo una invitación para visitar a unos amigos en un muy de moda lugar de veraneo había vivido en el país durante mucho tiempo se había vuelto más pesada y nada le servía solo su traje de exploradora de repente recibió una invitación significaba ropa de noche zapatos y accesorios ninguno de los cuales tenía ni dinero para comprarlos ella vino a mí y le pregunté cuál es tu corazonada ella respondió me siento muy intrépida tengo la corazonada de ir de todos modos así que se apretó en algo para viajar y se fue cuando llegó a la casa de su amiga fue recibida calurosamente pero su anfitriona dijo con algo de vergüenza tal vez lo que hecho te hará daño pero hay algunos zapatos y ropa de noche que nunca se usan y los he puesto en tu habitación no quieres hacer uso de ellos mi 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 le aseguró que estaría encantada y todo encajaba perfectamente de hecho se había acercado a su mar rojo y había pasado por tierra seca las aguas de mi parte del mar rojo se separan y yo paso sobre tierra seca ahora voy adelante hacia mi tierra prometida capítulo 8 el guardián en la puerta yo también puse vigilantes sobre ti diciendo escucha el sonido de la trompeta jeremías 6 17 todos debemos tener un vigilante a la puerta de nuestros pensamientos el guardián en la puerta es la mente súper consciente tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos puesto que hemos vivido en la raza pensada durante miles de años parece casi imposible controlarlos se precipitan a través de nuestras mentes como ganado estampido o oveja pero un solo perro de oveja puede controlar a las ovejas asustadas y guiarlas hacia la manada vi una foto en las noticias de un pastor que controlaba las ovejas él tuvo cuidando a todas menos a tres estas tres se resistieron y resistieron ellas balaban y levantaban sus patas delanteras en protesta pero el perro simplemente se sentó enfrente y nunca sacaba sus ojos fuera de ellas no ladraba ni amenazaba se sentó y miró con determinación en pocos momentos las ovejas echaban la cabeza y entraban en el corral podemos aprender a controlar nuestros pensamientos de la misma manera por determinación suave no por fuerza tomamos una afirmación y la repetimos continuamente mientras nuestros pensamientos están en el alboroto no siempre podemos controlar nuestros pensamientos pero podemos controlar nuestras palabras y la repetición impresiona al subconsciente y entonces somos maestros de la situación en el sexto capítulo de jeremías leemos yo pongo sobre ti vigilante diciendo escucha el sonido de la trompeta tu éxito y tu felicidad en la vida dependen del guardián en la puerta de tus propios pensamientos tarde o temprano se cristalizan en lo externo la gente piensa que al huir de una situación negativa se librará de ella pero la misma situación los confronta donde quiera que vayan conocerán las mismas experiencias hasta que hayan aprendido sus lecciones esta idea es sacada de la película el mago de Oz la niña Dorothy es muy infeliz porque la mujer mala del pueblo quiere llevarse a su perro Toto se va en desesperación a confiar en su tía M y su tío Henry pero están demasiado ocupados para escucharla y decirle que salga corriendo ella le dice a Toto hay un lugar un lugar maravilloso por encima de los cielos donde todo el mundo es feliz y nadie es malo como me encantaría estar allí de repente se produce un ciclón en Kansas y ella y Toto son levantados para arriba arriba en el cielo a la tierra en el país de Oz todo parece muy delicioso al principio pero pronto tiene las mismas viejas experiencias la vieja de la aldea se ha convertido en una bruja terrible y todavía está tratando de conseguir liberar a Toto de ella como deseaba que estuviera de vuelta en Kansas le dicen que encuentre al mago de Oz porque él es todopoderoso y concederá su petición ella comienza a encontrar su palacio en la ciudad esmeralda en el camino se encuentra con un espantapájaros está tan infeliz porque no tiene cerebro ella conoce a un hombre hecho de lata que es tan infeliz porque no tiene un corazón entonces se encuentra con un león que es tan infeliz porque no tiene valor ella los anima diciendo vamos a ir al mago de Oz y nos dará lo que queremos al espantapájaros un cerebro al hombre de la lata un corazón y el valor al león se enfrentan a experiencias terribles porque la mala bruja está decidida a capturar a Dorothy y llevarse a Toto y a las zapatillas de rubí que la protegen por fin llegan al palacio esmeralda del mago de Oz piden una audiencia pero se les dice que nadie ha visto jamás al mago de Oz que vive misteriosamente en el palacio pero a través de la influencia de la buena bruja del norte entran en el palacio ahí ellos descubren que el mago es solo un mago falso de la ciudad natal de Dorothy en Kansas todos están desesperados porque sus deseos no pueden ser concedidos pero entonces la buena bruja les muestra que sus deseos ya están concedidos el espantapájaros ha desarrollado un cerebro al tener que decidir qué hacer en las experiencias que ha encontrado el hombre de hojalata encuentra que tiene un corazón porque ama a Dorothy y el león se ha vuelto valiente porque tuvo que mostrar valor en muchas aventuras la buena bruja del norte le dice a Dorothy que has aprendido de tu experiencia y Dorothy responde he aprendido que el deseo de mi corazón está en mi propia casa y en mi propio patio delantero así que la bruja buena agita su varita y Dorothy está de nuevo en casa ella se despierta y encuentra que el espantapájaros el hombre de hojalata y el león son los hombres que trabajan en la granja de su tío que están tan contentos de tenerla de vuelta esta esta historia enseña que si uno huye de sus problemas ellos correrán detrás de ti no te alteres por una situación y se caerá por su propio peso hay una ley oculta de la no resistencia ninguna de estas cosas me conmueve ninguna de esas cosas me molestan podrían decir en el lenguaje moderno cuando ya no te pueden molestar toda perturbación desaparecerá de lo externo cuando tus ojos han visto a tus maestros tus maestros desaparecen puse vigilante sobre ti diciendo escucha el sonido de la trompeta una trompeta es un instrumento musical utilizado en tiempos antiguos para atraer la atención de la gente hacia algo a la victoria al orden formarás el hábito de dar atención a cada pensamiento y palabra cuando te des cuenta de su importancia la imaginación las tijeras de la mente están constantemente cortando los acontecimientos que vendrán a tu vida muchas personas están cortando las imágenes de miedo ver cosas que no son divinamente planificadas con el solo ojo el hombre solo ve la verdad el ve a través del mal sabiendo que viene el bien transforma la injusticia en justicia y desarma a su aparente enemigo mediante el envío de buena voluntad leemos leemos en la mitología de los cíclopes una raza de gigantes que se dice habitaron en sicilia y estos gigantes solo tenían un ojo en medio de la frente el asiento de la facultad de imagen está situado en la frente entre los ojos así que estos los gigantes legendarios vinieron de esta idea eres un gigante cuando tienes un solo ojo entonces cada pensamiento será un pensamiento constructivo y cada palabra palabra de poder que el tercer ojo sea el atalaya en la puerta si por lo tanto tu ojo es solo todo tu cuerpo está lleno de luz con el único ojo tu cuerpo será transformado en tu cuerpo espiritual el cuerpo electrónico hecho a semejanza a imagen de dios imaginación al ver claramente el plan perfecto podríamos redimir el mundo con nuestro ojo interno viendo un mundo de paz y abundancia y buena voluntad no juzgues por las apariencias juzga el juicio justo la nación no levantará la espada contra la nación ni aprenderán más de la guerra la ley oculta de la no resistencia significa que si tú no estás perturbado por apariencias adversas y te aferras firmemente al pensamiento constructivo que gana la ley espiritual trasciende la ley del karma esta esta la actitud de la mente que debe ser sostenida por el sanador o practicante hacia el paciente indiferente a las apariencias de la carencia de la pérdida o de la enfermedad él trae el cambio en la mente cuerpo y asuntos permítanme citar el capítulo 31 de jeremías la nota clave es de regocijo eso da una imagen del individuo liberado del pensamiento negativo porque habrá un día en que los vigilantes del monte de Efraín clamarán levántate y subamos a Sion al Señor nuestro Dios el vigilante de la puerta nunca duerme es el ojo que mira sobre Israel pero el individuo que vive en un mundo de pensamiento negativo no es consciente de este ojo puede ocasionalmente tener destellos de intuición o de iluminación pero luego cae de nuevo en un mundo de caos se necesita determinación y vigilancia eterna para revisar las palabras y los pensamientos los pensamientos de miedo fracaso resentimiento y mala voluntad deben ser disueltos y disipados toma la siguiente afirmación toda planta que mi padre en el cielo no haya plantado será arrancada esto te da una imagen viva de enraizamiento encima de malas hierbas en tu jardín que se echan a un lado y se secan porque no tienen tierra para nutrirlas pero el individuo que vive en un mundo de pensamiento negativo no es consciente de este ojo tú nutres pensamientos negativos dándole su atención utiliza la ley oculta de indiferencia o no resistencia y niégate a darles algún interés pronto se morirá de hambre el ejército de todos los extranjeros las ideas divinas llenarán tu conciencia las ideas falsas se desvanecen y solo desearás lo que dios desea a través de ti los chinos tienen un proverbio el filósofo deja el corte del abrigo al sastre pero el individuo que vive en un mundo de pensamiento negativo no es consciente de este ojo así que deja el plan de tu vida al divino diseñador y encontrarás todas las condiciones permanentemente perfectas el suelo en el que estoy es tierra santa ahora me expandí rápidamente hacia el plan divino de mi vida donde las condiciones son permanentemente perfectas capítulo 9 el camino de la abundancia entonces pondrás oro como polvo job 22 24 el camino de la abundancia es una calle unidireccional como dice el viejo dicho no hay dos maneras de hacerlo tú te diriges a la carencia o te diriges a la abundancia el hombre con una conciencia rica y el hombre con una conciencia pobre no están caminando sobre la misma calle mental hay una fuente lujosa divinamente planeada para cada individuo el hombre rico la está tocando porque los ricos pensamientos producen un entorno rico cambia tus pensamientos y en un abrir y cerrar de ojos todas tus condiciones cambian tu mundo es un mundo de ideas cristalizadas palabras cristalizadas tarde o temprano tú cosechas los frutos de tus palabras y pensamientos las palabras son cuerpos o fuerzas que se mueven en espiral y regresan a su debido tiempo a las vidas de sus creadores las personas que siempre están hablando de carencia y limitación no pueden entrar en el reino de la abundancia lamentando su destino conozco a una mujer que siempre había sido limitada en sus ideas de prosperidad ella estaba continuamente rehaciendo su ropa vieja en lugar de comprar ropa nueva ella era muy cuidadosa con el dinero que tenía y siempre aconsejaba a su esposo que no gastara tanto ella dijo repetidamente no quiero nada que no pueda pagar no podía permitirse mucho así que no tenía mucho de repente todo su mundo se agrietó su esposo la abandonó cansado de sus pensamientos irritantes y limitados estaba desesperada cuando un día encontró un libro sobre metafísica explicaba el poder del pensamiento y las palabras se dio cuenta de que había invitado cada experiencia infeliz al pensar mal ella se rió de sus errores y decidió sacar provecho de ellos decidió probar la ley de la abundancia usó el dinero que tenía sin temor para mostrar su fe en su suministro invisible ella confió en dios como la fuente de su prosperidad ya no expresaba la falta y la limitación se mantenía sintiendo feliz y próspera sus viejos amigos apenas la reconocían se había metido en el camino de la abundancia y le llegó más dinero de lo que había tenido antes inesperadas puertas se abrieron increíbles canales fueron liberados se hizo muy exitosa en un trabajo para el que no había recibido ningún entrenamiento se encontró en terreno milagroso que ha pasado había cambiado la calidad de sus palabras y pensamientos ella había tomado a dios y puesto toda su confianza en él y en todos sus asuntos ella tuvo muchas demostraciones en la undécima hora pero su previsión siempre llegaba porque ella cavaba sus zanjas y daba gracias sin vacilar alguien me llamó recientemente y me dijo estoy buscando desesperadamente un trabajo le respondí no lo busques desesperadamente busca con alabanza y acción de gracias porque jesucristo el más grande de los metafísicos dijo orad con alabanza y acción de gracias alabanza y acción de gracias abren las puertas porque la esperanza siempre gana por supuesto la ley es impersonal y una persona deshonesta con ricos pensamientos atraerá riquezas pero una cosa enferma tiene siempre mal éxito como dice shakespeare será de corta duración y no traerá felicidad solo tenemos que leer los documentos para ver que el camino del transgresor es difícil esa es la razón por la cual es tan necesario hacer las demandas correctas en el suministro universal y pide lo que es tuyo por derecho divino y bajo la gracia de una manera perfecta algunas personas atraen la prosperidad pero no pueden sostenerla a veces pierden la cabeza volviendo a sus antiguas maneras de actuar y lo pierden a través del miedo y la preocupación un amigo en una de mis clases de preguntas y respuestas contó esta historia algunas personas en su ciudad natal que siempre habían sido pobres encontraron de repente el petróleo en su patio trasero y trajo grandes riquezas su padre se unió al club de campo y golf y ya no era joven el ejercicio era demasiado para él y se cayó muerto en los enlaces esto llenó toda la familia de miedo todos ellos decidieron que podían tener problemas y ahora están en la cama con las enfermeras entrenadas que miran cada latido del corazón en la raza las personas deben preocuparse por algo ellos ya no se preocupan por el dinero por lo que cambiaron sus preocupaciones a la salud la vieja idea era que no puedes tenerlo todo si tienes una cosa perderás otra la gente siempre decía su suerte no durará es demasiado bueno para ser verdad jesucristo dijo en el mundo pensamiento del mundo hay tribulación pero ten ánimo he vencido al mundo pensamiento en el super consciente hay una oferta suntuosa para cada demanda y tu bien es perfecto y permanente si regresas al todopoderoso serás edificado en conciencia y pondrás lejos la iniquidad lejos de tus tabernáculos entonces pondrás oro como polvo el oro de ofir como las piedras de los arroyos si el todopoderoso será tu defensa y tendrás abundancia de plata qué imagen de opulencia el resultado de volver al todopoderoso en conciencia con la persona promedio que ha pensado en términos de falta por mucho tiempo es más difícil de construir una conciencia rica tengo un estudiante que ha traído gran éxito haciendo la siguiente afirmación yo soy el hijo del rey mi padre rico ahora derrama su abundancia sobre mí yo soy el hijo del rey todo me da paso muchas personas soportan condiciones limitadas porque son demasiado perezosas mentalmente para pensar por ellos mismos debes tener un gran deseo de libertad financiera debes sentirte rico debes verte rico debes prepararte continuamente para las riquezas conviértete en un niño y hazte creer que eres rico a continuación estarás impresionando el subconsciente con la esperanza la imaginación es el taller del hombre las tijeras de la mente donde está constantemente cortando los acontecimientos de tu vida el super consciente es el reino de la inspiración la revelación la iluminación y la intuición la intuición se conoce generalmente como una corazonada tuve la corazonada de buscar corazonada y allí estaba el super consciente es el reino de las ideas perfectas el gran genio capta tus pensamientos desde el super consciente sin la visión de la imaginación mi pueblo perece cuando las personas han perdido el poder de la imagen de su bien perecen o van hacia abajo doy un ejemplo en la historia que me contó un amigo un sacerdote fue a visitar un convento en Francia donde alimentaban a muchos niños una de las monjas desesperadas le dijo al sacerdote que no tenían comida los niños iban a pasar hambre ella dijo que tenía solo una pieza de plata alrededor del valor de un cuarto de dólar para la comida y ropa necesarias el sacerdote dijo dame la moneda se la entregó y la tiró por la ventana ahora dijo confía enteramente en dios en poco tiempo los amigos llegaron con mucha comida y regalos de dinero esto no significa tirar el dinero que tienes pero no dependas de él depende de tu suministro invisible el banco de la imaginación ahora nos unimos a dios y tenemos paz porque él será nuestro oro nuestra plata y nuestras riquezas la inspiración del todopoderoso será mi defensa y tendré abundancia de plata capítulo 10 nada me faltará el señor es mi pastor nada me faltará salmos 23 1 el salmo 23 es el más conocido de todos los salmos podríamos decir que es el discurso principal al mensaje de la biblia le dice al hombre que nada le faltará cuando tenga la comprensión o convicción de que el señor es su pastor la comprensión de que la inteligencia infinita provee todas las necesidades si tú recibes esta convicción hoy cada necesidad será satisfecha ahora y para siempre más vas a atraer instantáneamente de la abundancia de las esferas todo lo que desees o requieres porque todo lo que necesitas ya está en su camino una mujer de repente se dio cuenta el señor es mi pastor nada me faltará parecía estar tocando su invisible fuente ella se sentía fuera del tiempo y el espacio ella ya no dependía de lo externo solemos oír a la gente decir no creo que sea correcto pedirle a dios dinero o cosas no se dan cuenta de que este principio creativo está dentro de cada hombre la verdadera espiritualidad es probando a dios como su fuente diariamente no solo de vez en cuando jesucristo conocía esta ley pues todo lo que él deseaba o requería apareció inmediatamente en su camino los panes y los peces y el dinero de la boca del pez con esta comprensión todo el acaparamiento y el ahorro desaparecerían esto no significa que tú no debes tener una cuenta bancaria e inversiones pero sí significa que tú no debes depender de ellos porque si tuvieras una pérdida en una dirección tú tendrías una ganancia en otra siempre tus graneros estarían llenos y tu copa rebosante ahora cómo se hace este contacto con tu suministro invisible tomando una afirmación que de verdad haga el clic y que te dé la realización esto no está abierto a unos pocos escogidos todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo el señor es vuestro pastor y mi pastor y el pastor de todos dios es la inteligencia suprema dedicada a satisfacer las necesidades del hombre la explicación es que el hombre es dios en acción jesucristo dijo yo y el padre somos uno podemos para frasear la declaración y decir yo y el gran principio creativo del universo somos uno y el mismo al hombre sólo le falta cuando pierde su contacto con ese principio creativo que debe ser totalmente confiable ya que es la inteligencia pura y conoce el camino del cumplimiento el razonamiento mental y la voluntad personal causan un cortocircuito confía en mí y lo haré pasar la mayoría de la gente está llena de aprehensión y temor cuando no hay nada a que aferrarse en lo externo una mujer se acercó a un practicante y le dijo soy una mujercita pobre sin nadie pero dios está en mí el practicante dijo no tienes de que preocuparte si tienes a dios en ti pues todo lo que el reino ofrece es tuyo un hombre de negocios muy exitoso que conduce todos los asuntos sobre los métodos de la verdad dijo el el problema con la mayoría de la gente es que llegan a depender de ciertas condiciones ellos no tienen suficiente imaginación para seguir adelante para abrir nuevos canales casi todos los grandes éxitos se basan en un fracaso yo conté la historia en uno de mis encuentros de un hombre que era tan pobre y rechazado que él quería terminar con todo unos días más tarde vino una carta notificándole que había heredado una gran fortuna un hombre en la reunión dijo eso significa que cuando quieres estar muerto tu demostración llega tres días después si no se deje engañar por la oscuridad antes del amanecer es bueno ver el amanecer de vez en cuando para convencerte de lo infalible que es eso me recuerda una experiencia de hace varios años tuve una amiga que vivía en brooklyn cerca de prospect park le gustaba hacer cosas inusuales y me dijo ven a visitarme y nos levantaremos temprano y veremos el amanecer en prospect park al principio me negué y luego vino la corazonada de que sería una experiencia interesante fue en el verano nos levantamos hacia las cuatro mi amiga su pequeña hija y yo estaba oscuro pero salimos por la calle a la entrada del parque algunos policías nos miraban con curiosidad pero mi amiga les dijo con seguridad vamos a ver el amanecer y eso parecía satisfacerlos llegamos al hermoso jardín de rosas una raya rosa tenue apareció en el este entonces de repente escuchamos un tremendo escándalo estábamos cerca del zoo y todos los animales salían al amanecer los leones y los tigres rugieron las hienas se rieron hubo gritos y aullidos los animales tenían algo que decir para un nuevo día que estaba a la mano fue realmente muy inspirador la luz se inclinaba entre los árboles y todo tenía un aspecto sobrenatural entonces a medida que se iba haciendo más ligero nuestras sombras estaban enfrente en vez de detrás de nosotros el amanecer de un nuevo día este es el maravilloso amanecer que viene a cada uno de nosotros después de alguna oscuridad tu amanecer de éxito felicidad y abundancia está seguro de venir cada día es importante porque leemos en el maravilloso poema sánscrito mira bien por lo tanto hasta el día de hoy tal es el saludo de la aurora este día el señor es tu pastor este día nada te faltará como tú y el gran principio creativo que es uno y lo mismo el salmo 34 es también un salmo de seguridad comienza con una bendición para el señor yo bendigo al señor en todo tiempo su alabanza continuamente estará en mi boca los que buscan al señor no carecen de nada buscar al señor significa que el hombre debe hacer el primer movimiento acércate a mí y me acercaré a ti dice el señor busquen al señor haciendo sus afirmaciones esperando y preparándose para su bien si tú pides éxito y te preparas para el fracaso recibirás lo que tienes preparado digo en mi libro el juego de la vida y cómo jugarlo de un hombre que me pidió que dijera la palabra de que todas sus deudas fueran saltadas después del tratamiento dijo ahora pienso en lo que voy a decir a la gente cuando no tenga el dinero para pagarles un tratamiento no te ayudará si no tienes fe en ello porque la fe y la expectativa impresiona a la mente subconsciente con el cuadro del cumplimiento en el salmo 23 leemos el restaura mi alma tu alma es tu mente subconsciente y debe ser reamacenado con las ideas correctas lo que se siente profundamente impresiona al subconsciente y se manifiesta en tus asuntos si estás convencido de que eres un fracaso serás un fracaso hasta que sientas y llegues al subconsciente con la convicción de que eres un éxito esto se hace haciendo una afirmación que haga el clic una amiga en una reunión dijo que yo le había dado la declaración mientras ella tenía una vida muy sombría la tierra en la que estás es cosecha pero esta declaración hizo el clic tierra cosecha sonó en sus oídos cosas buenas inmediatamente comenzaron a venir a ella y ella se sentía sorprendentemente feliz la razón por la que es necesario hacer una afirmación es porque la repetición impresiona a la mente subconsciente no puedes controlar tus pensamientos al principio pero puedes controlar tus palabras y jesucristo dijo por tus palabras eres justificado y por tus palabras eres condenado cada día elige las palabras correctas los pensamientos correctos la facultad de imaginar es la facultad creativa de la imaginación del corazón vienen las cuestiones de la vida todos tenemos un banco que podemos aprovechar el banco de la imaginación imaginémonos ricos bien y felices imagina que todos tus asuntos están en orden divino pero deja el camino del cumplimiento a la inteligencia infinita tienes armas que desconoces tienes canales que te sorprenderán uno de los pasajes más importantes en el salmo 23 es tú preparaste una mesa para mí ante la presencia de mis enemigos esto significa que incluso en presencia de la situación enemiga provocada por tus dudas temores o resentimientos una salida está preparada para ti el señor es mi pastor nada me faltará capítulo 11 mira con maravilla me acordaré de las obras del señor sin duda recordaré tus maravillas de la antigüedad salmos 77 11 la palabra maravilla se utiliza muchas veces en la biblia en el diccionario la palabra maravilla se define como una causa de sorpresa asombro o un milagro una maravilla opensky en su libro tertium organium llama al mundo de la cuarta dimensión el mundo de lo maravilloso él ha descubierto matemáticamente que hay un reino donde todas las condiciones son perfectas jesucristo jesucristo lo llamó el reino podríamos decir buscad primero el mundo de lo maravilloso y todas las cosas serán añadidas a vosotros esto solo se puede alcanzar a través de un estado de conciencia jesucristo dijo para entrar en el reino debemos llegar a ser como un niño pequeño los niños viven continuamente en un estado de alegría y asombro el futuro tiene promesas de un bien misterioso cualquier cosa puede suceder de la noche a la mañana Robert Louis Stevenson en el jardín de versos de un niño dice el mundo está tan lleno de numerosas cosas que estoy seguro de que todos debemos ser tan felices como los reyes miremos con admiración lo que está delante de nosotros esa declaración me dio una gran ayuda años atrás y lo menciono en mi libro el juego de la vida y cómo jugarlo había perdido una oportunidad y sentí que debería haber estado más despierta a mi bien al día siguiente tomé la declaración temprano en la mañana y dije miro con maravilla eso que está delante de mí al mediodía sonó el teléfono y la propuesta me fue dada de nuevo esta vez lo comprendí lo hice realmente miro con asombro porque nunca esperé volver a tener esa oportunidad un amigo en una de mis reuniones dijo el otro día que esta declaración le había traído resultados maravillosos llena la conciencia de expectación feliz los niños están llenos de expectación feliz hasta que son adultos y se vuelven infelices las experiencias lo sacan del mundo de lo maravilloso miremos hacia atrás y recordaremos algunas de las sombrías ideas que nos dieron no esperes demasiado entonces no te decepcionarás tú no puedes tener todo en esta vida la infancia es tu momento más feliz nadie sabe lo que el futuro traerá que comienzo en la vida estas son algunas de las impresiones que tomé en la primera infancia a la edad de seis años tuve un gran sentido de la responsabilidad en vez de mirar con asombro lo que estaba delante de mí miré con miedo y sospecha me siento mucho más joven ahora que cuando tenía seis años tengo una fotografía tomada en ese tiempo agarrando una flor pero con una expresión de agobio y cansancio había dejado el mundo de lo maravilloso detrás de mí ahora vivía en el mundo de las realidades como mis mayores me lo dijeron y estaba lejos de ser maravilloso es un gran privilegio para los niños vivir en esta época cuando se les enseña la verdad desde su nacimiento incluso si no se les enseña metafísica real los éteres se llenan de alegre expectación tú puedes convertirte en una Shirley Temple o en un Freddy Barclimo o un gran pianista a la edad de seis años e ir en una gira de conciertos todos estamos de vuelta en el mundo de lo maravilloso donde todo puede pasar de la noche a la mañana porque cuando llegan los milagros vienen rápidamente así que seamos milagros conscientes y preparémonos para los milagros esperemos milagros y nosotros entonces los estamos invitando a nuestras vidas tal vez tú necesitas un milagro financiero hay una oferta para cada demanda a través de la fe activa la palabra y la intuición liberamos este suministro invisible voy a dar un ejemplo una de mis estudiantes se encontró casi sin fondos ella necesitaba mil dólares y había tenido mucho dinero al mismo tiempo que hermosas posesiones pero ahora no tenía nada más que un abrigo de arminio ningún comerciante de pieles le daría a ella mucho por ello hablé la palabra que vendría la persona adecuada por el precio correcto o que la oferta vendría de alguna otra manera era necesario que el dinero llegase de una vez y no había tiempo para preocuparse o razonar estaba en la calle haciendo sus afirmaciones y hacía un día muy tormentoso ella se dijo voy a mostrar mi fe activa en mi suministro invisible tomando un taxi fue una muy fuerte corazonada al salir del taxi en su destino una mujer estaba esperando en la entrada para tomarlo era una vieja amiga una amiga muy muy amable que era la primera vez en su vida que tomaba un taxi porque su Roll Royce estaba fuera de servicio esa tarde hablaron y mi amiga le habló de la envoltura de Arminio porque yo quiero dijo su amiga lo haré te daré mil dólares por él y esa tarde ella tenía el cheque los caminos de Dios son ingeniosos sus métodos son seguros una estudiante me escribió el otro día que ella estaba usando esa declaración los caminos de Dios son ingeniosos sus métodos están seguros una serie de contactos inesperados arreglaron una situación que había estado deseando miró con asombro el trabajo de la ley nuestras demostraciones por lo general vienen dentro de una fracción de segundo todo es cronometrado con increíble precisión en la mente divina mi estudiante dejó el taxi justo cuando su amiga se detuvo para entrar un segundo más tarde ella hubiera tomado otro taxi la parte del hombre es estar muy despierto a sus pistas y presentimientos porque en el camino mágico de la intuición está todo lo que desea o requiere en la biblia moderna de mouton el libro de los salmos es reconocido como la perfección de la poesía lírica la meditación musical que es la esencia de las letras no puede encontrar un campo más alto que el espíritu devoto que de inmediato se eleva al servicio de dios y desborda en diversos aspectos de la vida activa y contemplativa los salmos son también documentos humanos y he seleccionado el salmo 77 porque da la imagen de un hombre desesperado pero que al contemplar las maravillas de dios da fe y se le restituyen la seguridad yo clame a dios con mi voz y el dio oído a mi clamor en el día de mi angustia busque al señor mi alma se negó a ser consolada se echará al señor para siempre y no será más favorable ha olvidado dios ser clemente ha enloquecido su misericordia y dije esta es mi enfermedad pero recordaré los años de la mano derecha del más alto meditaré también de toda tu obra y hablaré de tus obras oh dios tu camino está en el santuario que es un dios tan grande como nuestro dios tú eres el dios que hace maravillas tú con tu brazo redimiste a tu pueblo esta es una imagen de lo que pasa el estudiante de la verdad promedio cuando se enfrenta a un problema él es asaltado por los pensamientos de la duda el miedo y la desesperación entonces alguna declaración de la verdad destellará en su conciencia los caminos de dios son ingeniosos sus métodos son seguros recuerda otras dificultades que han sido superadas su confianza en dios vuelve y él piensa lo que dios ha hecho antes él lo hace por mí y más yo estaba hablando con un amigo no hace mucho tiempo que dijo sería bastante tonto si no creyera que dios podría resolver mi problema muchas veces antes cosas maravillosas han venido a mí y sé que vendrán otra vez así que la síntesis del salmo 77 es lo que dios ha hecho antes ahora lo hace por mí y más es una excelente afirmación para decir cuando piensas en tu éxito pasado felicidad o riqueza todas las pérdidas provienen de vuestras propias imaginaciones vanas el miedo de la pérdida que se deslizó en vuestra conciencia llevabas cargas y peleabas en batallas razonabas en vez de aferrarte a la magia del camino de la intuición pero en un abrir y cerrar de ojos todos os serán restaurados porque como dicen en oriente lo que dios ha dado no puede ser disminuido ahora para volver al estado de conciencia del niño deberías estar lleno de asombro pero ten cuidado de no vivir en tu infancia pasada conozco gente que solo puede pensar en sus felices días de la infancia ellos recuerdan lo que llevaban ningún cielo ha sido tan azul o la hierba tan verde por lo tanto pierden las oportunidades de lo maravilloso de la hora voy a contar una divertida historia de una amiga que vivió en una ciudad cuando era muy joven luego se trasladó a otra ciudad ella siempre miraba hacia atrás a la casa en la que vivieron por primera vez para ella era un palacio encantado grande espacioso y glamoroso muchos años después cuando había crecido tuvo la oportunidad de volver a esta casa estaba desilusionada la encontró pequeña aburrida y fea su idea de la belleza había cambiado pues en el patio delantero había un perro de hierro si volviera a su pasado no sería lo mismo así que en la familia de esta amiga llamaban a vivir en el pasado perros de hierro su hermana me contó una historia de un entre comillas ataque de hierro que había hecho cuando estaba a punto de cumplir 16 años conoció en el extranjero un joven muy divertido y romántico un artista el romance no duró mucho tiempo pero habló mucho de eso con el hombre con el que después se casó pasaron los años y el joven extranjero se había convertido en un artista muy conocido y vino a este país para tener una exposición de sus cuadros mi amiga estaba llena de entusiasmo y lo buscó para renovar su amistad ella fue a su exposición y en cambio se encontró con un hombre de negocios corpulento y no quedaba rastro del joven romántico con el que había roto cuando le contó a su marido todo lo que él dijo fue perros de hierro recuerda ahora es el tiempo designado hoy es el día y tu bien puede pasar durante la noche mira con admiración lo que está delante de ti estamos llenos de la esperanza divina yo les restauraré los años que las langostas han comido ahora que cada uno piense en el bien que parece tan difícil de alcanzar puede ser salud riqueza felicidad o auto expresión perfecta no pienses cómo puede lograrse tu bien simplemente da las gracias que ya lo has recibido en el plano invisible por lo tanto los pasos que conducen a ella están asegurados también estén ampliamente despiertos a sus pistas intuitivas y de repente se encontrarán en su tierra prometida miro con asombro a lo que está delante de mí capítulo 12 conéctate con tu bien y sucederá que antes de que llamen yo responderé y mientras están todavía hablando yo oiré Isaías 65 24 ponte al día con tu bien esta es una nueva manera de decir antes de que llamen yo responderé tu bien te precede llega antes de que tú lo pidas pero cómo ponerse al día con tu bien porque debéis tener oídos que oigan y los ojos que ven para que no se os escape algunas personas nunca alcanzan su bien en la vida dicen mi vida siempre ha estado llena de las dificultades ninguna cosa buena viene para mí son las personas que se han dormido a sus oportunidades o con la pereza no han alcanzado su bien una mujer le dijo a un grupo de amigos que no había comido durante tres días ellos se ofrecieron a pedirle a sus conocidos para que le den un trabajo pero ella lo rechazó ella les explicó que nunca se levantaba antes de las 12 le gustaba acostarse en la cama y leer revistas solo quería que la gente la apoyara mientras leía abogué y harper's buzzer debemos tener cuidado de no caer en estados vagos de la mente toma la siguiente afirmación estoy muy despierto a mi bien nunca pierdo una oportunidad la mayoría de la gente solo están medios despiertos a su bien un estudiante me dijo si no sigo mis corazonadas siempre me meto en un lío voy a contar la historia de una mujer una de mis estudiantes que siguió sus pistas intuitivas y le trajo resultados asombrosos le habían pedido sus amigos que los visitara en una ciudad cercana tenía muy poco dinero cuando ella llegó a su destino encontró la casa cerrada se habían ido ella se llenó de desesperación y luego comenzó a orar ella dijo inteligencia infinita dame una ventaja definitiva y déjame saber qué hacer el nombre de un hotel cayó en su conciencia de manera persistente el nombre parecía destacarse en grandes letras tenía suficiente dinero para regresar a nueva york y al hotel cuando estaba a punto de entrar apareció de repente un viejo amigo que la saludó calurosamente ya que no se habían visto en años ella le explicó que estaba viviendo en el hotel hacía varios meses pero que se tenía que ir entonces él añadió por qué no vives en mi suite mientras estoy afuera no te costará un centavo mi amiga aceptó con gratitud y miró con asombro la ley había alcanzado su bien siguiendo la intuición todo lo que viene adelante proviene del deseo la ciencia hoy se remonta a la mark y a su teoría del deseo afirma que las aves no vuelan porque tienen alas pero tienen alas porque querían volar el resultado del empuje del deseo emocional piensa en el poder irresistible del pensamiento con una visión clara muchas personas están en una niebla la mayoría de las veces tomando decisiones equivocadas y yendo por el camino equivocado durante la fiebre navideña mi asistente le dijo a una vendedora en una de las grandes tiendas supongo que este es tu día más atareado ella respondió o no el día después de navidad es nuestro día más atareado cuando la gente trae la mayor parte de las cosas de vuelta cientos de personas eligiendo los regalos equivocados porque no estaban escuchando sus pistas intuitivas no importa lo que estés haciendo pide orientación ahorra tiempo y energía y a menudo una vida de miseria todo sufrimiento viene de infringir a la intuición a menos que la intuición construya la casa trabajan en vano quienes la construyen obtener el hábito de dejarse llevar por la intuición hará que siempre estés en el camino mágico y acontecerá que antes de que llamen yo responderé y mientras están todavía hablando oiré trabajando con la ley espiritual estamos llevando a cabo lo que ya es en la mente universal que está allí como una idea pero se cristaliza en lo externo a través de un deseo sincero la idea de un pájaro era una imagen perfecta en la mente divina él capturó la idea y deseaba convertirse en pájaro para tomar vuelo tus deseos te traen alas todos deberíamos traer alguna aparentemente cosa imposible para que suceda una de mis afirmaciones es lo inesperado sucede mi bien aparentemente imposible ahora llega a pasar no magnifiquen los obstáculos magnifiquen al señor es decir magnifiquen el poder de dios la persona promedio se detendrá en todos los obstáculos y los obstáculos que existen para impedir que su buena venida pase tú te unificas con lo que observas y pones tu atención así que si tú ves obstáculos e impedimentos y le pones tu atención todo estará cada vez peor dale a dios toda tu atención sigue diciendo en silencio frente a los obstáculos los caminos de dios son ingeniosos sus métodos están seguros el poder de dios es invencible aunque misterioso llamadme y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que aún no sabes en la demostración de nuestro bien debemos apartarnos de las apariencias adversas no juzgar por las apariencias usa esta declaración que te dará una sensación de seguridad el brazo largo de dios se extiende sobre las personas y las condiciones controlando la situación y protegiendo mis intereses se me pidió que hablara la palabra para un hombre que iba a tener una entrevista de negocios con una persona aparentemente sin escrúpulos utilicé la declaración y la justicia con exactitud llegaron dejando fuera toda situación inescrupulosa justo en el momento exacto en que estaba hablando todos hemos oído la cita de proverbios la esperanza que se demora es tormento para el corazón enfermo pero cuando viene el deseo es el árbol que da vida al desear sinceramente sin ansiedad estamos alcanzando lo deseado y el deseo se cristaliza en lo externo te daré el justo deseo de tu corazón deseos egoístas deseos que dañan a los demás siempre vuelven a dañar al emisor el justo deseo puede ser llamado un eco del infinito ya que es una perfecta idea en la mente divina todos los inventores se ponen al día con las ideas de los artículos que inventan digo en mi libro el juego de la vida el teléfono buscaba a graham bell a menudo dos personas descubren las mismas invenciones al mismo tiempo ellos han sintonizado con la misma idea lo más importante en la vida es llevar el plan divino a que se manifieste así como la imagen del roble está en la bellota el diseño divino de tu vida está en tu mente súper consciente y tú debes elaborar el patrón perfecto en sus asuntos vas a llevar entonces una vida magnífica porque en el diseño divino todas las condiciones son permanentemente perfectas la gente desafía el diseño divino cuando se duerme en la realización de su bien tal vez la mujer que le gustaba acostarse en la cama durante la mayor parte del día y leer revistas debería escribir para revistas pero sus hábitos de pereza empañaban todo deseo de seguir adelante los pájaros que deseaban alas estaban alertas y vivos no pasaban sus días en la cama del océano leyendo Bogué y Harper's Buster despierta tú que duermes y alcanza tu bien invocadme y yo te responderé y te mostraré grandes y poderosas cosas que tú no conoces ahora ahora me pongo al día con mi bien porque antes de llamar me respondieron capítulo 13 ríos en el desierto he aquí haré una cosa nueva ahora brotará no la conoceréis aced caminos en el desierto y ríos en el desierto isaías 43 19 en este capítulo 43 de isaías hay muchas declaraciones maravillosas que muestran el irresistible poder de la inteligencia suprema llegando al rescate del hombre en tiempos difíciles no importa lo imposible que parece una situación la inteligencia infinita conoce la salida trabajando con el poder de dios el hombre se vuelve incondicionado y absoluto obtengamos la realización de este poder oculto que podemos invocar en cualquier momento hagan su contacto con la inteligencia infinita el dios interior y toda apariencia del mal se evaporará porque proviene de las imaginaciones vanas del hombre en mi clase de preguntas y respuestas se me preguntó como contacto con ese poder invencible en respuesta dije por tu palabra por tu palabra eres justificado el centurión dijo a jesucristo habla la palabra maestro y mi siervo será curado todo aquel que invocare el nombre del señor será liberado observa la palabra invocar tú estás llamando al señor o la ley cuando haces una afirmación de la verdad como siempre digo toma una afirmación que haga el click es decir que te dé una sensación de seguridad la gente está esclavizada por las ideas de la carencia falta de amor falta de dinero falta de compañerismo falta de salud y así sucesivamente están esclavizados por las ideas de interferencia e incomprensión están durmiendo en el sueño adámico adán hombre genérico comió del velo de maya el árbol de la ilusión y vio dos poderes bien y mal la misión de cristo era despertar a las personas a la verdad de un poder dios despierta tú que duermes si te falta algo bueno tú todavía estás dormido a lo bueno como te despiertas del sueño adámico de los opuestos después de haber dormido profundamente en la raza pensada por cientos de años jesucristo dijo cuando dos de vosotros estén de acuerdo se hará es la ley del acuerdo es casi imposible ver claramente tu bien para ti mismo y ahí es donde el sanador practicante o amigo es necesario los hombres más exitosos dicen que han tenido éxito porque sus esposas creyeron en ellos citaré de un periódico actual donde Walter Chrisler dio un homenaje a su esposa nada me dijo una vez me ha dado más satisfacción en la vida que la forma en que mi esposa tiene fe en mí desde el principio a través de todos estos años Chrisler escribió de ella me parecía que no podía hacer que nadie entendiera que yo era un buen profesional excepto ella yo podía decirle todo lo que deseaba hacer y ella asentía me parece que incluso me atreví a decirle que pretendía algún día ser un maestro mecánico ella siempre respaldaba sus ambiciones habla de tus asuntos lo menos posible y solo a los que te darán estímulo e inspiración el mundo está lleno de mantas mojadas gente que te dirá no puede ser hecho estás apuntando demasiado alto a medida que las personas se sientan en las reuniones y servicios de la verdad a menudo una palabra o una idea despliega el camino sobre el desierto por supuesto la biblia habla de estados de conciencia estás en un desierto cuando estás fuera de armonía cuando estás enojado resentido temeroso o indeciso la indecisión es la causa de muchos problemas de salud al no poder pensar un día cuando estaba en un autobús una mujer detuvo al conductor y le preguntó dónde tenía que bajarse para llegar a su destino él se lo dijo pero ella estaba indecisa ella pidió bajarse a mitad de camino y luego volvió a subir y así otra vez entonces el conductor se volvió hacia ella y dijo señora decídase lo mismo ocurre con tanta gente las damas se deciden la persona intuitiva nunca está indecisa se le da lugar a sus pistas y presentimientos y va audazmente adelante sabiendo que está en el camino mágico en la verdad siempre pedimos pistas definitivas sobre qué hacer tú siempre recibirás una si lo pides a veces viene como intuición a veces desde lo externo una de mis estudiantes llamada Ada estaba caminando por la calle sin decidir si ir a un cierto lugar o no ella pidió una pista dos mujeres caminaban delante de ella una se volvió hacia la otra y dijo ¿por qué no vas Ada? el nombre de la mujer también era Ada mi amiga lo tomó como una ventaja definitiva y se dirigió a su destino y el resultado fue muy exitoso realmente llevamos vidas mágicas guiadas y proveídas a cada paso si tenemos oídos para escuchar y ojos que ven por supuesto dejando de plano el intelecto y entrando al super consciente el dios interior que dice este es el camino andad en él lo que tú debes saber te será revelado lo que necesites será proporcionado así dice el señor que hace camino en el mar y un camino en las aguas poderosas no te acuerdes de las cosas anteriores ni consideres ni consideres las cosas de antaño las personas que viven en el pasado han cortado su contacto con lo maravilloso de la hora dios dios solo conoce la hora ahora es el tiempo designado hoy es el día muchas personas llevan vidas de limitación acaparamiento y ahorro miedo de usar lo que tienen que trae más carencia y más limitación doy el ejemplo de una mujer que vivía en una pequeña ciudad rural apenas podía conseguir ver alrededor y tenía muy poco dinero una buena amiga la llevó al oculista y le regaló los anteojos lo que le permitió ver perfectamente algún tiempo después la amiga la encontró en la calle sin las gafas ella exclamó ¿dónde están tus gafas? la mujer respondió bueno no esperarás que yo las esté usando todos los días ¿verdad? solo los llevo los domingos debéis vivir en el ahora y estar despierto a tus oportunidades he aquí haré algo nuevo ahora brotará ¿no lo sabréis? haced caminos en el desierto y ríos en el desierto este mensaje es para el individuo piensa en tu problema y sabe que la inteligencia infinita conoce el camino del cumplimiento digo el camino porque antes de que llamasteis respondí la oferta siempre precede a la demanda Dios es el dador y el don y ahora crea sus propios canales increíbles cuando tú has pedido que el plan divino de tu vida se manifieste tú estás protegido de no obtener las cosas que no están en el plan divino tú puedes pensar que toda tu felicidad depende de obtener una cosa particular en la vida después alabas al señor que lo has recibido a veces uno se siente tentado a seguir la mente razonante y discutir con su intuición que es la que conduce de repente la mano del destino te empuja en su lugar correcto y bajo la gracia y te encuentras otra vez en el camino mágico ahora estás completamente despierto a tu bien tienes los oídos que oyen tus pistas intuitivas y los ojos que ven el camino abierto de la realización el genio dentro de mí es liberado ahora cumplo mi destino fin un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.